echale regresamos estamos al otro lado de este ciclo primarista lo que quedan son tres semanas y media y queremos mandarle un saludo a todos y todas los que están conectándose apuestos para el problema, nuestro último episodio explotó, voló en canto salió de los mejores que hemos hecho con más vistas en cuestión de 24 horas así que ustedes están gozando con nosotros el más visto el más visto, punto, sí, sí, o sea, el episodio más exitoso en YouTube desde que arrancamos sí, sí, literalmente y esa está detrás ya está detrás del Juan Dalmau, pero está a punto de pasar al Juan Dalmau, está ahí de cien y pico, sí, sí, exacto sí, 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 así que le damos las gracias a todos y todas los que se conectaron y ustedes se conectaron gracias a que este podcast se produce con el mejor y más confiable internet de Puerto Rico el internet de aeronetpr.com creo que tenemos una dosis extendida de aeronet, hoy al final de este episodio tenemos puestos para el internet nos sentamos a hablar para más firmial nos sentamos a hablar con Gino Villarini el CEO, fundador y el Macarra Cachimba de aeronet y nos va a dar un montón de historias de lo que está pasando ahora mismo en la industria de telecomunicaciones los problemas, los retos qué pasó con las transiciones de los celulares y muchas cosas más eso es de aeronet porque aeronet te recuerda que la velocidad del futuro llegó a Puerto Rico de la mano de AeroFiber XG el nuevo servicio de internet empresarial de aeronet que ofrece conexiones de hasta 10 gigabits por segundo eso es 100 veces más que las conexiones convencionales 100 veces más rápido que la competencia y este es el servicio más confiable para llevar la experiencia de internet de tu negocio al nuevo nivel conecta tu negocio al futuro con AeroFiber XG Next Generation Internet para más información comunícate ahora mismo al 787-273-4143 273-4143 o visita aeronetpr.com AeroNet el presentador de puestos para el problema qué fuerte ¿cómo estás? ¿estás contento? ¿estás en celebración? ¿cómo así? ¿no hubo como fiesta nacional anoche? ¡uh! mira yo creo que el país el país es tan como esta galletita el país y Latinoamérica y Latinoamérica celebró sí celebró ayer yo creo que la única que pensaba que ella se iba a salvar era Patricia Corsino Patricia Corsino fuera ella era la única que pensaba que Papito Dios le iba a ayudar y que no le iba a ayudar acuérdate que ella está en descomunicar ella no ve lo que está reaccionando cuando ella coge ese celular cuando ella aprendió ese celular hoy de haber sido una experiencia traumática sí, sí, sí porque es duro sí, sí, sí entonces tiene que ofrecer a lo que sea entonces cuéntanos qué son estas galletas por qué están aquí y qué estamos celebrando quién nos las trajo por qué tenemos estas galletas mira, ok estas galletas que son aquí son de una tienda que se llama Crumble Cookies Wilton nos va a traer la experiencia le estamos dando aquí le estamos dando aquí una pautita Crumble Cookies no son patroncitos no, no, no no son auspiciadores esto lo trajo el profesor Emanuel Platanero Marí Emanuel Platanero Marí que da clase en una institución académica que está aquí al lado aquí cerquita sí, sí, sí un saludito a Galada de Mente que está ahí la directora allí este y de hecho están haciendo la mente se entere van a votar no, creo, no, creo de hecho yo la quiero invitar porque en verdad están haciendo cosas chulas y somos aquí vecinos de Guaynabo City este todo esto que usted está viendo aquí son unas galletas que se llaman Crumble Cookies señale, señale y lo que me dice y lo que me dice lo que nos explicó Platanero es que estas galletas ellos son ellos hacen como que no suscripción están en Bayamón pero es una franquicia es una franquicia ellos lo que hacen es que las galletas duran el menú dura una vez por semana cada semana ellos tienen una galleta nueva unas galletas nuevas así que si te gustó una semana esta no van a estar la semana que viene la diferencia si cada galleta tiene como 800 calorías eso es verdad San Bomari la diferencia y por qué estamos haciendo esto es que la red autónoma de la casa de los famosos ha estado muy enfática con estas galletas como parte de su dinámica y esto formó en algún momento dado así que Platanero Marí nos trajo la galleta hoy para que las probáramos y para que supiéramos de qué carajo el eje que le está hablando el eje es como que el promotor heavy de esa galleta yo creo que esta es como de avena esta es de avena esta es de avena y esta es de chocolate chip me dice que la de chocolate chip está dura esta está bien cabrona ya no nos parecemos a los croquetólogos ya ya lo si a los croquetólogos nos parecemos que si usted quiere saber que son los croquetólogos pues no se debe instruirse es bastante obvio que son los croquetólogos y hablamos de ellos en el Patreon hablamos de ellos en el Patreon y si usted dice que es eso de la red autónoma de la casa de los famosos que es eso de chat de Whatsapp es que si usted no lo sabe nosotros tenemos un Patreon patreon.com de la respuesta para el problema que es la mejor comunidad de internet por igua y hay distintos tiers depende del nivel de su suscripción usted tiene acceso a puede haber un chat que estamos 24-7 literalmente son estamos 24-7 en ese chat hay un chat de stickers de Whatsapp y la suscripción al chat también le da acceso a otras otros chats de temas hay uno del BCN hay uno de la casa de los famosos hay uno de Formula 1 hay uno de fútbol del NFL el de Formula 1 estuvo bien activo un saludito al Dr. Barrera y a su familia que fueron el domingo para la actividad si las nenas de Dr. Barrera son fan son team Ferrari ok este y estuvieron allí compitieron en el simulador y todo ok si participaron de las trivias una actividad que fue en vivo a una persona viendo la carrera del Miami Grand Prix que la presentaba el BC Puerto Rico yo estuve allí estaba vestido pero eres como un talento ahora de Formula 1 yo soy ahora te pusiste el chaquete yo soy como Crofty la voz de Formula 1 que es el narrador de best happen algo así pues y te tengo que decir que fue bien entretenido estar con un montón de gente que le gusta Formula 1 y ver la carrera porque la gente celebraba o sea la gente reaccionaba allí como si esto fuera una pelea de Tito o sea como que esto estaba a ese nivel estuvo bien cool y gracias a los amigos de Vivo Beach Club que montaron un tremendo show un tremendo organización brutal la gente la pasó súper bien y que fue en el Ballroom el salón grande ese salón es gigantesco yo nunca había estado en ese salón es gigantesco se pusieron tres pantallas hay una pantalla que estaba en el mismo medio del escenario que estaba parecía como estuviera metido dentro del carro y de verdad que fue una tremenda experiencia y la gente de Vivo se botan las cervezas de Vivo están cabronas de verdad que son o sea es una marca local que hace un trabajo tan especial estuve hablando con el Master Brew un momentito allí un rato y de verdad que lo pasamos súper bien así que nada es parte de esto lo vas a repetir por los próximos tres Grand Prix hay ABC Transmite seis Grand Prix este season no se pueden hacer en todos porque hay horas de esos Grand Prix que son usualmente estas actividades usualmente las hacen tambora el chocolate chip está dura Wilton saca esto de aquí por favor voy a comer todo usualmente mira que Ronald te regaña porque tiene que estar al día este usualmente estas carreras que son ahí se están viendo la cabeza de Luis aquí estamos viendo la cabeza de Luis si es que la cabeza de Luis moví la moví la gaita este usualmente las carreras que son a mitad de día que son como en la tarde tres de la tarde cuatro de la tarde doce del mediodía que se son las que usualmente promueven este tipo de actividad porque pues la gente puede ir claro este la pasa súper bien así que este corrido de la comunidad Formula 1 es bien grande en Puerto Rico yo no lo sabía o sea lo sabía pero no no lo había visto son unos fiebrus así que mis felicitaciones mis abrazos 12 corillos y también a la gente de Racebox que es una tienda de Formula 1 en Moro San Juan que vende ropa original autoinforme los jerseys los jackets todas esas cosas mucha gente me pregunta mi jacket yo dije este jacket fue en México que compré y será de verdad no es de verdad me asegura que fuera auténtico no compré una tienda de Formula 1 me costó caro con cojones me imagino sabes mira ya que estamos en esto de chicha deportivo esta noche los criollos de Cagua de Pepito y Luisito se enfrentan a los cangrejeros de Santurce de Pepito y Luisito también ok dos cosas aquí la bancada probó una moción supone que tú no vayas con nada yo esta noche voy para el juego con esta t-shirt pero voy con el jacket cangrejero y después me puedo cerrar el jacket la verdad que tú eres como la verdad que ustedes los populares son bien cabrones porque no pueden decidir un bando es como el cabrón no pueden asumir una postura yo lo veo a los dos esta noche gano y pierdo no importa los dos cosa cabrón a San Bomari tienes que barrer a Luisito porque es que de verdad que esto no puede ser Dios mío aquí nos dice Carlos Saavedra de verdad que vamos para allá sin miedo sin miedo al guayo hoy sí que no me guayo gane quien gane yo estoy listo para una pedra bueno vamos a ver no he visto las líneas no sé cómo salieron pero estoy seguro que tiene acabas de favorito mira hablando de eso Pepito se estrenó como narrador de Cagua está aquí en el Zoom lo vi viera ver ahí manda un mensajito el Pepito el Pepito porque Pepito hoy está en New Orleans que creo que va a ver a Benito en el concierto de New Orleans ya lo mandamos a envió fotos esta mañana que se fue en la zona cultural lo mandaron a comprar el McNitz el cafecito ahí en el Fresh Quarter muy bien yo nunca he ido a nivel de esas ciudades que me faltaron es fino lo mandamos a hacer cosas finas lo mandamos a hacer cosas finas este pero Pepito el domingo se estrenó como narrador en sustitución de Edwin Feliciano que es la voz oficial de los criollos de Cagua en las transmisiones de internet que se emiten a través del Calanle Playmaker correcto y ahí estuvo y estuvo con el muchacho este con el OTB que es excelente comentarista by the way tengo que decir que yo el chamaco yo lo sigo él hace me encanta su contenido realmente como pero Pepito hizo el play by play y él es el color y pero él es excelente como comentarista es excelente o sea mucho conocimiento no todos los gelos son malos super cool sí este y me gusta su flow titeraje pero con conocimiento como que es un no sé él es New York pero él no es del del crew de Playmaker ¿verdad? él sale en la garata ¿no? no él sale en yo creo que era un invitado pero él no es del crew ok 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 él tiene su propia cosa y sale en el en el podcast este que hace la liga ahora ah y en las transmisiones de la liga él también está ya ok comentando o haciendo entrevistas de sideline así que y lo hace súper bien de verdad que me gustó un montón o sea que el flow del live me gusta porque es como títere pero con conocimiento y ese es el New York me parece o sea que es como medio te trae el te trae el flow este de hablar inglés el spanglish que en verdad le queda súper bien así que lo hicieron bien fue una pela el juego pero no pero Pepito lo vi ahí lo vi fajado y trabajando y lo primero que dijo es que ser comentarista play play es más difícil de lo que la gente piensa no lo puedes callar si pero pero estuvo estuvo interesante y obviamente pues fue una pela asquerosa que le dio Caguas a Ponce por 42 puntos eh 42 diablo fue por 42 Miguel tú sigues siendo o sea el functionation sigue siendo parte de este equipo se la dieron digo Caguas me dio creo que 19 tiros de 3 o 21 tiros de 3 algo así fue el récord récord de franquicia 21 tiros de 3 creo que fue el que metimos el domingo no ya ya el half time ya estaba todo el mundo como que ya estaba todo el mundo relax como que no hay mucho más que buscar mira pero hablando de hablando del BCN anoche aquí en Guaynabo hubo un incidente bastante feo de racismo otra vez en la cancha no es la primera vez que pasa en Guaynabo no es la primera y no es la primera vez que pasa en el BCN tampoco pero hay algo pasando específicamente en esa cancha o que viene pasando por un tiempito en la chat de la bancada nos están recordando que a Moncho Clemente de Santurce en un juego de la temporada pasada también le gritaron epíteto racista ayer el equipo se dio cuenta y la fanática y la fanática del equipo y sacaron al racista es un abonado de Guaynabo así que sí del Parco 11 que es el Parco Duros de ellos es la información que nos dicen y el Parco 11 es como la ultra bancada es como su barra dura es su barra brava y son los que viajan con el equipo el Pincho Bader no sé si se sienta ahí no sé no sé yo creo que el Pincho Bader es más bueno este año no he ido al Mario Quijote nada lamentable que en la liga todavía estén ocurriendo estas cosas en el 2024 y lo que están buscando es empañar un torneo que hasta ahora ha sido súper exitoso y qué bueno que el equipo tomó cartas sobre el asunto qué bueno que lo votaron que lo sacaron aparte no tengo entendido que está petado no puede volver en la casa por eso por lo menos al 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 Mario Quijote no puede volver creo que la liga sí tiene que tomar cartas en el asunto más allá de multar o disciplinar al equipo porque el equipo toma acción pero creo que la liga como institución tiene que tener un protocolo antirracista antisenofóbico y de muchas cosas la liga se está abriendo hay una diversidad de refuerzos que están llegando a Puerto Rico de distintas nacionalidades y sería bien pobre que una liga que se está internacionalizando por los transmisiones y que está cogiendo prestigios y que está cogiendo prestigios alrededor del mundo se vea empañada por estos incidentes hace varios años atrás a Kindele por ejemplo la fanática de Fajardo iba con había un cabrón que iba con un mono con una jersey de a Kindele con una jersey de a Kindele y era un monito que él se metía que él se ponía encima en aquel entonces pues las medidas disciplinas no eran como medidas pero yo recuerdo hace muchos años atrás cuando Eva Cruz jugaba a voleibol superior femenino la violencia desde las gradas a las jugadoras particularmente yo me acuerdo que le gritaban Eva Torres fea Eva Torres untoró un montón de cosas particularmente esa fanática bien bonita bien chula de Junco y de Cagua nada se los creo que la liga si tiene que tomar cartas de la sur seriamente y hacer como hace la UEFA y las ligas de Europa que se lee un manifiesto antirracista y que los jugadores participen de esa de esa dinámica y añado la reacción de la fanática de Guaynabo creo que fue la correcta y debe ser una enseñanza una lección para todos nosotros los demás fanáticos de los otros equipos que cuando ocurre cuando ocurre alguna situación como esta no dejar no dejar todo en las manos del equipo sino pues también nosotros tomar acción como fanáticos es importante un asunto que se formó una discusión esta mañana en el chat este incidente yo puse un tweet y como que me particularizaron de que porque Guaynabo y no sé qué carajo yo le dije mira yo sé de otros incidentes que han ocurrido en deporte entre personas y colegios prestigiosos de Guaynabo yo he visto mensajes de insultos y de muchachos atacando a otros compañeros de otras escuelas con epítetos racistas y no es hablarles de la victimización porque eso no es mi rol aquí ustedes saben que cuando yo hablo de estos temas no es para victimizarnos pero hay un tema subyacente de hecho hay issues en colegios se han atendido temas de bullying en colegios donde el matiz es la raza los pelos el racismo el ataque verbal utilización de páginas de internet instagram y otras cosas así que yo no quiero decir que toda la gente que vive en Guaynabo son racistas pero esto es un tema recurrente que ha ido en los últimos años y que no lo podemos minimizar no lo podemos minimizar hay que tomar la acción y hay que dialogar sobre estos temas de manera puntual y de manera proactiva y enseñarle a la gente estas conductas se enseñan se desaprenden para aprender punto así que nada para adelante y no cague en un torneo tan bueno me cago en la madre estamos disfrutando nos estamos divirtiendo los juegos se están llenando en casi todas las canchas menos hermano a ti puñeta pues están tan mamados mira Rubén Sánchez pidió perdón Rubén Sánchez pidió perdón a las 5 de la tarde un día lluvioso ¿qué efecto más allá de haber tenido que grabar un video pidiendo perdón que sonaba a inteligencia artificial ¿tú crees que tenga esto? hay muchas cosas pasando de hecho yo los invito a que se suscriban al Patreon.com y a poner puestos para problemas yo saqué un bizcocho el lunes un poco recreando cómo es que llegamos a este momento de que Rubén Sánchez tiene que aceptar responsabilidad y pide perdón porque hay muchas cosas que no se saben hay muchas cosas que están pasando al interior de esa empresa que pues genera una reacción de esta manera ¿verdad? yo creo que hay un tema de sensibilidad por el tema o sea por el el entorno de estamos en una escala de violencia machista y y la connotación ¿verdad? que del ataque que hizo Rubén reconocido ya por él este ¿verdad? pues tiene unas implicaciones más allá de trascender de una pelea entre un periodista y un equipo de campaña pero también hay otras implicaciones y hay otras implicaciones que se están dando al interior de esa entidad de esa empresa que Rubén está en el medio y de y era lo que yo planteaba en el episodio anterior creo que hay un poco de no leer correctamente Read the Room ¿verdad? de cómo reaccionar a esta situación porque esto estaba saliendo fuera de control y se le añadieron otros matices otros matices que yo pude averiguar y pude corroborar eso está en el bizcochito report patreon.com de con el puesto por problema hay todo un bizcochito precisamente dedicado a cómo es que Rubén llega a pedir perdón qué fue lo que pasó unas conversiones en las ruinas que hubo si hay unos elementos de la presión de los ratings y coincide con el tema del comunicado notivo todo eso está relacionado que es el tema de la guerra de los ratings que hablamos en el episodio anterior todo eso está relacionado y ustedes saben que nosotros somos los únicos que cubrimos esto porque nadie se atreve a hablar de estas cosas así que los invito a que vayan al petron.com de con el puesto por problema cómo tú lo ves desde afuera cómo tú lo viste yo siento que lo mismo que ellos le critican a los políticos y al gobierno fue lo que acabaron haciendo los medios y que es pues sacarlo con la basura un viernes por la tarde o sea esencialmente ellos buscaron cumplir y darle el check mark de cumplir pero hacerlo con el menor impacto negativo a lo que es Dolukaku y lo que es Guapa Televisión porque de nuevo lo sacaron viernes a las 5 de la tarde y hay detalles en el bizcochito que vaya ahora mismo en petron.com para que usted entienda aún más cuán secreto fue todo este proceso y cómo buscaron triquiñuelas para que no se enterara la menos gente posible lo busca ahora mismo en el editorial no lo va a encontrar correcto no está en ningún lado está en los medios que lo cubrieron en nuestras páginas para encontrar porque cogimos un screen grab de cuando salió y pues al final del día siento que esto no esto no complace a nadie porque esto ni complace a Idalia Colón que de hecho Juan Zaragoza dijo en el podcast en análisis de la Z a la A que oficialmente Idalia Colón le presentó una querella en la programa está en el podcast de Aníbal Isoe que salió hoy bueno que salió ayer si no estás viendo miércoles y o sea que no complace a ellos tampoco complace a quien haya estado ofendido y tampoco complace a Rubén Sánchez porque si Rubén Sánchez estaba molesto o ya encabronado con el trato de la gerencia pues esto no lo va a hacer menos molesto correcto así que al final del día peguen todos y todas correcto pero nada si quiere conocer al dedillo lo que no le va a decir nadie más patreon.com recuerde que eso es con la suscripción básica los 5 pesitos al mes tiene acceso al bizcochito report que es un podcast adicional que Jonathan publica esencialmente todos los días de lunes a viernes a veces sale en weekend cuando lo amerita y es versión audio y también escrito usted puede escoger como lo prefiere vamos para la primera pausa porque quiero hablar contigo de dos cositas más pues mira ya estamos en la recta final del día de las madres tiene que moverse ya sea para su esposa para su mamá para su abuela si usted hoy miércoles que me está escuchando no tiene esto cuadrado pues regale flores considere patrocinar a la floristería patrocita Ruscus si usted quiere agradar a una persona especial elevar un evento simplemente darle un toque natural a un espacio considera Ruscus PR Ruscus es un estudio floral el cual busca crear un jardín en cada uno de sus arreglos combinando lo tradicional con lo moderno comprar flores no tiene por qué ser complicado en Ruscus te llevarán de la mano para crear un arreglo personalizado que se ajuste a tus necesidades para el día de las madres yo compré en casa para mi esposa para mi mamá y para mi suegra obviamente no los he visto porque llegan el sábado antes de las madres pero tienen distintos ofertas tenían un buque tenían un arreglo pequeño y un arreglo grande y de ahí pues uno va trabajando con la comunicación todo fue por Whatsapp que me gusta que no me gusta que nos queremos referencias para afuera y para adelante y tienen delivery en el área metropolitana y en el este de Puerto Rico pero tienes que poner tu orden ya Rush estamos el día de las madres esto en algún momento se va a acabar así que puedes escribirle por Whatsapp al 939-408-7809 939-408-7809 los puedes buscar en todas las redes sociales Facebook e Instagram como Ruscus PR o puedes visitar su website ruscuspr.com y recuerda que al decir que escuchaste este anuncio en puestos para el problema te llevas un 10% de descuento así que sorprende a mamá con un arreglo de flores de primera piensa en flores piensa en ruscus oye vamos a hablar del PNP un momentito cuéntame este tú quieres decir la batalla mortal por el guiso yo estoy bien sorprendido yo sé que el guiso es duro es bueno es bueno es bueno pero yo estoy yo estoy impactado por la simple ciencia a mí me importa bien poco a los jefes de agencia pero bien poco no me levanto casi no creo que ni un día me hubiera estado pensado por el ay 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 carlito mirado se va a caer sin trabajo ay el pobre el pobre director de Amscar ay chundito no no es un yory party de hecho me sorprendió el yory party jugando a pelotadora que fue pero cuesta toda la historia terminamos ok empezamos un poco desde atrás Jennifer no entrevistan el vocero nosotros entregamos el porque y de ahí para adelante han pasado como si hay cosas en esa primaria exacto ella empezó en el weekend no pero la entrevista no fue en el vocero fue en decisión 2024 si por eso pero el vocero que ellos están el vocero lo levanta porque son la alianza exacto esto pasa el domingo si pero antes del domingo ya ahí viene una expresión de salud algo pasó con salud ella ya había dado una conferencia de prensa y había hablado de salud ok pues no sé algo así en estos días ok y el domingo ella dice que votaría todo el mundo de la ella el domingo guapa recuerden que Pierluisi y Jennifer no van a debatirle ellos no llegaron a un acuerdo pues guapa hizo un foro en su programa de política de los domingos que se llama decisión 2024 y era media hora Pierluisi y media hora Jennifer que no fue que no fue no fue en vivo en vivo se grabó el viernes siempre se graban los viernes en su programa se graban los viernes a las 6 de la tarde todos los de le guapa el de telemundo y el de teleonce los 3 tienen el mismo programa y los 3 se graban los viernes a lo mejor el domingo antes de las elecciones está en vivo el domingo antes de la primaria a lo mejor pero no creo pero usualmente hay una hora que está en vivo en ese programa pero creo que esta vez está todo el mundo grabado falta mucho pero está bien y además prender el aire de ese estudio domingo cuesta mucho ok pues a Jennifer la entrevista a Normando es quien le hace la entrevista al gobernador fue ay Dios mío la otra periodista de guapa que estuvo en el debate de los populares Catiria Catiria Soto y en su conversación con Normando pues Jennifer González dice que ella va a limpiar casa no usa la frase de limpiar casa pero esa es la frase que el vocero después pone en su titular y esencialmente ella dice que cuando ella sea gobernadora no va a repetir a ningún jefe de agencia de Pedro Pelvisi que los jefes de agencia de Pelvisi son politiqueros que no sirven que todo está mal cogió de ejemplo Cortés que ha sido una de sus caballitos de pelea de que Cortés ella le quiere cortar la cabeza hace tiempo que Cortés es una organización burocrática que lo que ha hecho es ponerle trabajo a los alcaldes que si usted le pregunta a cualquiera nadie está contento con Cortés muchas de esas cosas son ciertas y entonces particulariza le preguntan de salud y específicamente de unas denuncias que había hecho Carlos Mellado sobre que los fondos de salud que había concedido el gobierno de Pierluisi los consiguió gracias a los demócratas gracias al cabildo de Pierluisi que ella con los republicanos no había hecho mucho y que incluso que cuando ellos viajaban a Washington a veces ni se reunían con la comisionada porque le fallaba porque su calendario estaba lo loco porque incumplía porque le tiraba bomba etcétera y en la entrevista a Normando Jennifer particulariza y dice pues mira yo me he reunido con el secretario de salud en dos ocasiones y ese mismo domingo en vivo o sea no en vivo pero cuando a la hora del programa Carlos Mellado va a su cuenta de secretario de salud recuerden que aquí cuando Pierluisi entra ellos hicieron todas las cuentas de los gametes PRC pues salud PRC el único que no que no hicieron eso fue Paquito Pares porque ya tenía su cuenta no pero todavía pero ellos hicieron como una ellos ellos convirtieron la cuenta del secretario en PRC Hacienda bueno pues de la cuenta PRC salud Carlos Mellado le zumbó y coño dejamos de haber tenido esta foto para dársela a Wilton mira a ver si la puedes buscar en ex.com demanda el PRC salud pero básicamente agarre dice le quiero dar gracias a la comisionada y taggea la cuenta política de la comisionada que es la de Diego 2024 esa misma una foto de él burlándose en alguna visita que hicieron a la oficina de Jennifer González aquí tenemos la foto la estamos proyectando usted sabe que esa oficina de Jennifer González por una manera bien sencilla porque tiene una barra porque atrás hay un estante de Roms of Puerto Rico que están todas las rondas de Puerto Rico y eso siempre se ve ahí yo creo que están de display porque no 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 le dan para abajo le dan para abajo me han contado que aparentemente es como un centro de parte de lo que Jennifer hace para que los congresistas vengan es que le ofrece ella siempre ha tenido eso en su oficina y pues siempre ha sido así usted puede buscar la historia la foto de la oficina así que esa es la oficina de Jennifer González y se ve a Carlos Mellado burlonamente con una silla sobre la silla vacía de la comisionada y la otra con una mano así como como cabrón estoy aquí esperando y entonces búscate que fue lo que escribió vamos a leer el tweet lo que pasa un poco él escribe ahí una foto que él había tirado la foto que él no había subido la propia Jennifer confirma la asistencia a solo dos reuniones de un viaje que dimos de 12 visitas que he tenido en la capital federal para atender temas de salud en el congreso sí 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 pero yo entrevisté a Carlos Mellado el lunes y le pregunté de la cabrón una foto y él me dice que esa foto él se la tiró y se la envió a la propia Diego porque aparentemente ese fue un día que ellos fueron se reunieron con yo no sé quién puñeta Diego se encabronó y les pichó pero ellos ya estaban en la oficina porque yo me preguntaba cómo carajo Carlos Mellado aparentemente ya estaban dentro de la oficina y ella le pichó o sea como que parece que sí pase pase y espera la congresista aquí yo he hablado con otras personas que me han dicho que se han reunido con Jennifer Jennifer no es muy puntual no para nada y de hecho vaya a los Cucudaris el libro de Cucuza a los Cucuza Cucuza habla de eso y yo sé de personas que me han dicho que han estado en la oficina de Jennifer esperando a la comisionada y que les dejan pasar o sea como si una reunión que está en el calendario la dejan pasar y se sientan allí le dan café no sé qué carajo tú te puedes tirar un par de fotitos yo nunca he estado en esa oficina pero estaba en esa oficina congresional y la congresista es la más grande y te dejan allí un rato o sea si la comisionada viene y yo te dejo allí o sea que no me extrañaría que un staffer le haya dejado entrar secretario cabrón de salud y no sabe lo que estaban pasando me dice parece que ellos intercambiaron mensajes y él le envía una foto como que mira estoy aquí y se tiró la foto y entonces pues la tenía guardada entonces pues cuando pasa esto boom man me un gran le subió la foto estaba en la cabeza yo creo que es como una media chiquillada un poco es una chiquillada es una chiquillada pero una chiquillada de parte y parte porque yo sé que hay gente que ha dicho ay porque usar la secretaria en verdad le quedó mal le quedó taqui a mellado completamente taqui usar su cuento oficial para esta mierda 100% pero también a la secretaria a la comisionada se le fue el barco se le fue el barco la comisionada tiene que pelear con Pierluisi la comisionada quien tenía que mandar a pelear con melladora porque se llevan el cintrón o a otra persona pero porque rayos la comisionada le está dando foro a un tipo que no es electo y que no está corriendo para nada ella volvió double down ese día después porque él fue como pelotadura no sé qué carajo ella double down y dijo que sugirió que mellado es un borrachón o un drogado que está deprimido que está deprimido yo creo que fue con Rubén no fue con Rubén yo creo que fue una conferencia pero fue el lunes no fue por la dura fue el lunes que está drogado que no sé qué puñeta que no sé qué carajo que es un borrachón ella sugirió un montón de cosas y eso fue a lo loco en esa conferencia desatade desatade y por la tarde entonces dos cosas pasaron por la tarde Pierluisi tenía conferencia presa y otra cosa y le preguntaron y dijo que Jennifer una irrespetuosa es una irrespetuosa y así que esto es a donde más llega el gobernador pero en la noche entonces nos fuimos al Yoripari Tour jugando pelotadura lo demás que lo llevamos a y el jugando pelotadura fueron qué sé yo como 16 jefes de agencia había unos que yo conocía otros que en mi vida había visto mira otro ataque otro ataque a Carlos Pesquera lo llaman resentido Jennifer Consuelo ay diablo pero Diego está me traje de amor diablo me traje de amor hoy estamos este es el playlist este es el playlist y entonces pues en pelotadura fueron con Yoripari allí y Carlos Mellado se tiró una movida que no yo no entendí bien cuál era el reto lucha libre así de mascarilla versus cabellera y le dijo Jennifer González en el Acrópolis de Manatí este sábado si tú me pides disculpas yo renuncio yo renuncio a mi secretaria de la gobernación algo así te la doy te la pongo en disposición que pongas el que tú quieras ahora ahora entrada 51 dólares niños de 3 años entran gratis pero llevaron allí ellos llevaron el gobierno decidió llevar a todo el gabinete a los más fotutales para los más fotutales el fotutal estaba Amal estaba Balline estaba Amal estaba Balline la de la autoridad del distrito estaba Lavoy estaba Lavoy estaba el megafotuto de agricultura de la agricultura había uno Carlos que yo no sé quién es yo creo que es el de Trabajo que habló un montón fue de los más que habló estaba el de el de el de uno de los más fotutines sí sí toda esa gente votó en la primaria demócrata y Carlos Mellado toda esa gente votó en la elección demócrata y movilizar a sus empleados de sí 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 estaba o sea donde Amarra la estaca de fotuto ese era el gabinete ese era el gabinete que estaba allí me estuvo curioso porque obviamente pero fueron a porque están insultando a gente que trabaja por Puerto Rico y que tenemos que tener continuidad y yo como que de verdad ustedes creen que al país que los está viendo a esa hora se va a conmover con el Yoripari y el secretario de agricultura la cosa es que Pelotadora había ido media hora o más claro sí para Pelotadora está bien pero era como un documento un infomercial una cosa que yo decía diablo que caro es esto este yo tengo que decir algo obviamente la secretaria ejemplar del departamento de corrección hubiese estado ahí si no hubiese estado calientita porque esa esa es Ana Escobales está la estaca de Fotuto y ella está ella la pone ella la pone y la y la martilla a doña Ana Escobales no 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 porque ella está caliente está calientita oye que Tomás le tiró Tomás le tiró como un cantacito sí 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 ella está con él pero él está con ella pero como que dice yo creo que el gobernador debió haberla retirado a lo que se ve en la investigación porque pues tú sabes bueno porque él sabe Tomás es un tipo con más hoyo en tierra que todo entonces te reacciona en general a todo esto que está pasando siempre existe la posibilidad que simplemente Jennifer está completa y totalmente operando en instinto y está a tres semanas de una primaria y está tirando a todo lo que aparezca y atacando y simplemente no hay estrategia detrás de esto puede ser y eso puede una de las opciones o que a veces la somos analistas políticos cuando nos toca analizar a veces no hay nada que analizar a lo mejor aquí simplemente estamos viendo una candidata frustrada que no la está pasando bien que se siente atacada por todos lados y que está diciendo bueno usted me va a atacar pues yo también me hago la metralleta o puede haber diseño detrás de esto ¿cuál pudiera ser el diseño? ok recordando siempre que esto es una elección entre PNPs y aunque iramos algunos noveleros a votar ese día que no son PNPs simplemente por decir que votaron eso no creo que sea un por ciento particularmente importante el que va a votar en esa primaria el 2 de junio se va a levantar es un PNP quizás no es un jalcorroso PNP pero es un PNP que probablemente ha votado PNP toda su vida y mi teoría mi working theory era los partidos principales y si llegara el PIB o Víctora Ciudadana al poder con el decrecimiento que hay en el activismo político en general siempre ha sido importante la estructura de empleados públicos para los partidos pero ahora se convierte en la más importante de todas porque es la única estructura que le quedan a los partidos si tú te fijas la campaña primarista de Peor Perluisi aunque él tiene el apoyo de la mayoría de los alcaldes no son los alcaldes los que están movilizando los que están sacando el voto son los empleados de confianza y los jefes de gabinete esencialmente toda la estructura de campaña del gobernador es el gabinete el gabinete es la campaña y la campaña es el gabinete ¿verdad? y eso eso es lo que es yo creo que está mal pero es lo que es ahora mismo es lo que está pasando antes e incluso no hace tiempo tan reciente cuando Marco Rodríguez Emma se fue a trabajar la política del gobernador Fortuño para su reelección pues Marco renunció a ser secretario de la gobernación y se fue a ser director de la campaña full time y en ese porque ese es el mundo que no se ha comisionado pero el mundo nunca ha sido del gabinete ¿me entiendes? o sea y por ejemplo si si no recuerdo así un caso de ese de ese cuatrenio pero si el secretario de agricultura de Fortuño quería tener un rol como portavoz en la campaña de Fortuño yo estoy seguro que hubiera renunciado o le hubieran dicho bueno pues tienes que renunciar y tú te vas a hacer política si la secretaria de corrección hoy estuviera solamente siendo la directora de movilización no habría nada que decirle no habría nada que criticarle pero el tema entonces pues dando eso por sentado pues me parece que quizás Jennifer González y su equipo está buscando crear una elección entre los de adentro versus los de afuera ¿qué es lo de abrir el electorado? porque los que están adentro guisando pues están guisando y están peleando con el gobernador hasta fin y ahora están más motivados porque ya Jennifer González les dijo que porque ellos saben que si los populares ganan o si la alianza gana ellos saben que van para afuera pero ya Jennifer González les dijo que si ella gana también ellos van para afuera así que toda esa gente ahora va a luchar más duro porque está luchando ¿verdad? contra la espada y la pared parece que te digo que no entiendo la estrategia pero a lo mejor Jennifer entiende que allá afuera hay más PNP que no están guisando que resienten a los que están guisando y por ahí va y te hago una analogía obviamente a menor escala pero en el consejo general del 2015 donde los insiders populares eligen a Manuel Natal hemos hablado aquí muchas veces de la campaña de aquella xenofóbica que hubo una campaña xenofóbica porque Martín era dominicana era la aspirante y eso tuvo su efecto pero realmente lo que decidió esa elección es que por un año y medio casi dos años Alejandro García Padilla había ignorado a gran parte de la estructura insider del partido popular no le había cogido los teléfonos no le había contestado los emails no le había dado el tour de fortaleza no le había dado ese cariño y esos insiders outsiders porque eran insiders del partido pero estaban outside de la administración que eran 400 500 personas pues se levantaron eso fue un miércoles jueves por la noche y le dieron un palo a Alejandro García Padilla y votaron por Manuel Natal hoy casi todos están arrepentidos pero eso fue lo que pasó a lo mejor Jennifer está tratando de jugar eso a gran escala bueno ok lingering topic que está en la campaña Jennifer González es y esto estamos bien al principio al principio era que había una persecución te acuerdas aquello que había una persecución que empleados que decían que apoyaban no sé qué pues está bien si eso son un montón de empleados pues chévere el problema aquí es y es lo que hemos venido diciendo olvídate los jefes de agencias a mí los jefes de agencias no me dan un solo ápice de pena ninguno cero ninguno usted está ahí para coger cantazo correcto su trabajo es temporero por naturaleza y debe ser un honor para usted estar ahí sentado aunque sea por un año por cuatro usted está para coger cantazo sacrificio desde tiempo es verdad pero y de dinero no tanto hay mucha gente que va a esas posiciones y ganan más chavos sacrificio desde tiempo y de la familia la privacidad ok chévere dicho eso aquí el riesgo que yo veo es que esos jefes de agencias no están solos o sea el andamiaje y lo vimos en el departamento de educación tan reciente como hace varias semanas el andamiaje de confianza a niveles intermedios y a niveles bajos que eso también incluye contratistas del gobierno que eso también incluye gente que da servicio a la agencia eso incluye mucha 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 gente que puede escuchar a la comisionada decir que ella va a votar a todos los jefes de agencias pues significa que eso que todo el mundo que depende de ese trabajo le quedan 6 meses de trabajo esa gente está más motivada que nunca para votar sí porque exactamente entonces tú estás hiper motivando a una persona que llega a votar tú estás hiper motivando a ese electorado y a sus familias y a sus familias que dependen de ese guiso a que salgan a votar a que se acuerden que hay una primaria en junio mira me dicen aquí en el chat que el calvo que estaba hablando yo sé de quién era es el del fondo los del fondo siempre son los más politiqueros ah sí ah espérate ese es manzano ese no es no es no es marcano que hablo un montón sí ese era el alcalde el alcalde que la el alcalde sea papito de Naguao le ganó ah ya ese es el alcalde de Naguao sí al fondo era el fondo siempre era el fondo de energía eléctrica donde estaban los más los más los más la energía eléctrica ya se fue al carajo así que pero al fondo es fotuto fotuto pero y no es fotuto si por eso te digo el fototal es fototal pues realmente 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 yo no si hay estrategia no entiendo el cálculo o sea honestamente no entiendo el cálculo porque tú estás sacando personas que ya están hipermotivadas a participar y a lo mejor esas personas que no están hipermotivadas a participar lo que están diciendo es mira esta nos va a votar el guiso cabrón que tenemos no nos vamos y también tú puedes llamar a tu mamá a tu tía a tu hermana decirle coño voy a votar el domingo por el Pierluisi porque me voy a caer sin trabajo correcto correcto no sé o sea es un gamble un poquito un poquito yo creo que es un poquito risky si de acuerdo y obviamente le sube el tono y hace que la división sea aún mayor si porque es más difícil echar para atrás estos comentarios y le quita presión al gobernador o sea a la candidatura al gobernador el gobernador reaccionó chévere pero estás perdiendo con Carlos Mellado claro seguro Carlos Mellado donde está la papeleta como cuando bailas con Andy pues estás perdiendo con Andy pues ok pues chévere pues cool pero el que es Instagram ella también le dijo que está él es un envidioso yo entender que era un envidioso porque quería correr para la comisión de la residente y que en algún momento Carlos Mellado trató y tiró un par de flyers por ahí a ver si le funcionaba y la campaña gigante igual que con Mamerrito era Mamerrito y él y todas esas cosas sí sí la campaña aparecieron cuentas de Twitter que hablaban de sí 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 exacto esas cosas lo vimos lo vimos pero esas cosas uno las dice con dos palos encima en una conversación off the record pero uno no va a un micrófono nacional a decirle ah ese es el secretario de salud que ven en videos y que no se atrevió a correr para quedar con mis a los residentes y que es no sé mira vamos a una pausa y cuando regresemos hay más noticias de Dr. Ricky Dr. Ricky Dr. Ricky y su saga de su residencia de verdad que está cabrón durante más de 25 años Volkswagen de la Kennedy ha sido tu concesionario en Puerto Rico con una gran reputación basada en la honestidad y la calidad su conveniente ubicación en la avenida Kennedy en San Juan lo convierte en el concesionario preferido tanto para adquirir tu Volkswagen nuevo usado certificado y también para llegarlo a su servicio y repuesto ya que cuentan con el mayor inventario de repuestos originales Volkswagen en todo Puerto Rico y el Caribe también sus técnicos son los mejores los certificados porque es allí en Volkswagen de la Kennedy donde todos los técnicos de Volkswagen de la isla van a su entrenamiento a certificarse y a mantenerse al día con los últimos productos Volkswagen visita los Volkswagen de la Kennedy el original los puedes llamar también al 787 782-4039 782-4039 ok Jonathan hace semana y media el Partido Popular Democrático no, la semana pasada fue Toñito Cruz y el presidente del PP de aquí en Guaynabo el buen amigo Ernesto Cabrera anunciaron que el último día para presentar recusaciones de electores estaban recusando el domicilio electoral de Ricardo Rosselló y su esposa yo no sé por qué pero está bien digo porque yo pensaba que ellos viven en Virginia por eso pero en el registro electoral el exgobernador y la ex primera dama estaban inscritos todavía como electores activos en Guaynabo por Orico y hace como cuando la visita ya hace varios meses pero creo que durante la toma del congreso Ricky volvió a decir que él iba a votar por Pedro Peligui así que está dando intenciones de que él a pesar de que vive en Virginia compró casa en Virginia mudó a sus hijos en Virginia tiene licencia de Virginia tiene licencia de Virginia paréntesis que todo eso lo sabemos porque en el caso que dignidad llevó contra él cuando la elección de los chiqui estadistas cuando lo nominaron cuando lo nominaron todo eso pasó como parte de la prueba el tribunal al final le dio un toyazo pero todo eso fue parte de la prueba de que tenía casa tenía licencia que por ejemplo el tema de paga impuestos allá paga impuestos allá que en Virginia una vez tú sacas una licencia automáticamente está registrado para votar todas esas cosas no nos estáis inventando todo esto es público entonces eso pasó la semana pasada pues whatever es un leyón fácil para los populares generaron presa ok chavé qué bueno que Ernesto salió porque nadie sabía exacto generaron presa ok perfecto pero entonces ajá en reacción a eso el viernes pasado Ricardo Rosselló y su esposa se transfirieron se transfieren su domicilio electoral de lo que era la casa de Guaynabo que según entiendo era la casa que ellos vendieron cuando se van a la fortaleza esa es la casa de que era de un momentado de papá Pedro ajá ellos vivieron ahí un tiempo y después esa casa la vendieron la venden cuando él se muda a la fortaleza entiendo que eso eso es así sí que recordemos fun fact que ellos nos prometieron que se iban a mudar de la fortaleza a la fortaleza a la fortaleza le iban a hacer un museo te acuerdas ajá y entonces se iban a mudar a la casa de Guaynabo y solamente la fortaleza se va a hacer la oficina ajá sí claro cuando vea llegó ahí el bicho a tú Ricky que te cría hasta aquí pero yo a mí me toca a mí me toca es la limonada reina y yo vamos a beber limonada todos los días entonces sí la perra reina la perra reina el viernes Ricky Rosselló y su esposa Beatriz Rosselló usando el sistema R el sistema R el sistema online transfirieron su domicilio de Guaynabo a la casa de los papás de Beatriz aquí se el quita en College Park exacto que eso es por 104 eso es por 104 entonces pues ayer Manuel Calderón Cerrame que es presidente del precinto 4 del PPD junto a Toñito Cruz pues vuelve y dice bueno pues aquí estamos de nuevo otra semana más y vamos a ir a apuntar la inscripción de Ricardo Rosselló como elector del precinto 4 yo había escuchado por una fuente ajá que esa transacción se dio y se la aprobaron y se la aprobaron y dije y eso yo le pregunté a la fuente y dije pero como carajo me dice yo no sé pero se fue para el precinto 4 o sea es que a mí yo traté de transferirme de casa de mi mamá a mi apartamento por ERE y no me lo aprobaron a mí me dijo yo sé de personas tengo que ir que tienen que ir a la oficina porque no le aprobaron la evidencia que presentaron no me lo aprobaron tienen que ir para allá tienen que ir a la JIP literal tengo que ir a la JIP de allí de la central porque la de Guaynabo ya no hay y la de Guaynabo era aquí mismo en la carajo y me quedé fuera de la primaria porque no me dio tiempo porque tengo que ir o sea tengo que perder una hora dos horas hacerlo y ir allí dios cerca de Radio Isla pero es como que bueno vale mira pues la cosa es que en la primaria voto en casa de mami exacto bueno no digas eso ya no me puedes recusar ya la fecha de sí 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 recúsame de inmundo ok no importa en la verdad no me recuso es please ok dale en primaria no importa el voto no importa el voto y no hay voto en la misma primaria porque no hay primaria para el canal nada la cosa es que cuando pasa esta revolución yo me enteré y dije pero coño pero como así pues si este chamaco vive yo me dije puñetar mismo 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 y yo busqué la historia del New York Times de uno la entrevista que le hicieron que le traen una foto allí en el jardín ese que parece como de cuento de hadas en Virginia en la casa de Virginia y entonces dice aquí Puerto Rico Former Governor Ricardo Rosselló on the grounds of his new home outside of Washington y después un momento para comprarlo en 2021 claro pero después me acuerdo el evento de los chiquestadistas exacto que le impugnaron también y en los chiquestadistas lo que él dijo es que él cualificaba porque esa ley permitía que un chiquestadista fuera residente de San Juan o residente de Washington de Washington o Virginia o de Virginia o del D&B del D&B y por eso pero se pasó prueba en esa vista y se pasó evidencia en esa vista que él vivía allá y que él residía allá entonces a lo mejor pues para el 2020 podía votar pero coño puñeta Ricky o sea a mí lo que está cabrón es el caripelamiento de Ricky Rosselló está cabrón de cabrón tú no vives en Puerto Rico tú lo has dicho oye por las razones que te fuiste está cabrón es verdad ok bendito los nenes qué buena que puede mano mala tuya cabrón por estar en el chat pero no vives en Puerto Rico tú lo has dicho te has llenado la boca de eso tú estuviste en el caso ese online estás por Zoom porque no venías para Puerto Rico cuando vienes a Puerto Rico tenemos que apagarte escorta porque no vives en Puerto Rico cabrón o sea como que what entonces que entonces a mí lo que me da me da risa es que está Edwin Mundi para hacer Santo Domingo llevan un mes montándonos aquí mira que cabrones estamos el PNP somos los más duros una conspiración no existe un partido como el nuestro porque mira como estamos recusando a miles de personas Manuel Natal movió 7000 personas ilegalmente y no terminan recusando ni a 500 exacto no llegan a 300 y ahí viene el único gobernador de Puerto Rico que ha tenido que renunciar a una vez más hacer lo que le sale a los cojones feo para la foto y le hace daño al PNP entonces yo le preguntaba a Nelson Rosario esta mañana que fue el que llevó el caso la vez pasada y me dicen pues es que es un cúmulo de evidencia lo que tú tienes que presentar para tú decir que tú estás domicilado en Puerto Rico aún cogiendo esa prudencia todo apunta oye con evidencia pública no estamos aquí inventando más nada con evidencia pública expresiones de él de que los niños están en un colegio allá de que él no tiene ninguna intención de regresar pero vamos a creer que él vive en casa de los suegros pues cuñeta o que tiene intención de regresar en un cuartito ahí pues bueno yo le decía esta mañana esas casas no son tan grandes porque le decía a Sambo Mari esta mañana que vive en la diáspora le decía pues basado en esa interpretación de Ricky Sambo puede votar en Puerto Rico y puede votar toda la diáspora en Puerto Rico porque toda la diáspora en Puerto Rico tú le preguntas ¿quiere regresar a Puerto Rico? claro que sí claro o sea o sea o sea como que de verdad está bien cabrón o sea yo sé que el PNP y yo sé que el Wimundo se va a inventar algo para poderlo justificar pero está bien cabrón sí, sí tú sabes sí, sí le hace daño a la ya dañada creibilidad de Ricardo Rosselló y le está haciendo daño al PNP porque le está le está contradiciendo su gran mensaje su gran estrategia no sé no hay mucho más que analizar pero si están pendientes a ti porque te estás moviendo en guaynado ¿por qué te transfieres para el 4? que de verdad son cosas que no entiendo pero nada el Curto de hecho el Curto hay gente del Curto yo puse algo como que el Curto una vez el Curto me contestó fíjate wow o sea hubo consideración sí, sí, sí consideración no sé cómo lo puedes explicar yo exactamente cabrón exactamente mira antes de finalizar ¿qué te ha parecido en mi a tú el de Crisagrón? hablando de gente cara a lechuga ¿qué cara de lechuga ese cabrón? obviamente a sus jugadores los despidió o ya no les está haciendo caso porque lo poquito que he visto yo no me he sentado a ver ninguna entrevista porque no no lo tolero yo no he visto yo he visto pero he visto clips y vi un clip que que vio este muchacho Joshua Joshua Castro Joshua Castro las entrevistas que le han hecho esas las menos PR le estaba bajando sólido le bajó sólido Joshua le estaba diciendo un poquito como que papi pero es que tú estás pero es un embustero o sea tú eres un embustero sí, sí, sí y él se puso como como cabrón porque entonces este tipo es es guapetón pero tengo que decir que o sea corrígeme Jonathan si yo me equivoco este este muchacho está bajo un acuerdo de culpabilidad penal que llegó con el gobierno de Puerto Rico con el departamento de justicia y con el departamento de hacienda donde aceptó responsabilidad se declaró culpable de no pagar casi cuantos ocho millones de dólares en impuestos tiene un plan de pago más sus multas penalidades etcétera exacto entregó parte de sus propiedades otra no las ha entregado está libre no está preso y decidió empezar a dar entrevistas a decir que Hacienda que fue le robó el dinero que Hacienda le robó el dinero ese muchacho es asesorado Dios ya lo sabía evidentemente pero o sea olvídate si está asesorado o no evidentemente este muchacho no ha aprendido ni una sola lección del proceso que pasó mira yo a mí me dio mucha rabia además de vergüenza ajena me dio mucha rabia y me dio mucha rabia porque a Juan Zaragoza se le ha atacado y voy a mencionar el caso específico de Juan Zaragoza a Juan Zaragoza se le ha atacado con razón o sin razón yo no sé dónde este está me parece que hasta desproporcionalmente en algunos casos por haber cerrado el CIPERLE por deberle por deberle y al gobierno de Puerto Rico y y pues lloraron el CIPERLE y pues que se yo y todavía el día de hoy hay gente que cuestiona por qué Juan Zaragoza como secretario de Hacienda tomó la decisión que tomó que estaban los poderes que le confiere al secretario de Hacienda de cerrar un negocio porque de cerrar un negocio porque le dio dinero a sus clientes el IBU lo pagamos nosotros si usted fue al CIPERLE y el CIPERLE no remitió el IBU en ese tiempo le cogió los chavos usted entonces tenemos este pájaro que se declaró culpable diciendo por ahí que el departamento de Hacienda le robó dinero entonces ¿sabes qué pasa? que eso me dio como una rabia cabrona y me puso a averiguar y tengo un par de fuentes que ya me dieron información y ¿sabes qué? yo voy a sacar un bizcochito especial porque vamos a explicar qué carajo es lo que está pasando con este caso y porque esto es un bochorno para el gobierno de Puerto Rico particularmente para el departamento de Hacienda que este tipo todavía esté por ahí esté por ahí dándole y de la manera yo de verdad no puedo ni creer lo que hará de lechuga y los desvejados increíble increíble pero nada lo vamos a dar ahí nosotros vamos a poner una pausa vamos a hablar con Gino y Aronet si usted quiere saber la verdadera historia de Rizagrón Patreon le hagan el puesto por el problema y ahí usted va a ver un episodio especial que vamos a estar hablando un poquito en detalle de este asunto como tal seguimos acá y los expertos este es el anuncio favorito favorito en blanco pero todos mis anuncio son favoritos los expertos dicen quieres mantener viva la relación con tu quieres mantener viva la relación con tu a través de los años dele a la creatividad e integrarnos 12 novedades 12 novedades y para esas novedades nuestros amigos de Capel punto love punto love si estás teniendo sexo es porque ustedes es porque ustedes lo están haciendo aburridos es por tu culpa es por tu culpa la culpa de más nadie carajo y para esa ayuda está capela punto love 1 2 3 nuevos juguetes hacen daño pero se hacen daño pero se hacen orgasmos la verdad que este copy de yo si es el mejor copy así que eh antes de seguir teniendo sexo aburrido regálate amor y fuete capela capela punto que es discreto siempre tu vecino no se va a enterar no se va a enterar lo que está en la cajita de capela punto love y ahora de regreso bueno amigos continuamos estamos aquí estamos siguen mi cosplaying de fórmula 1 este oye porque yo lo di todo el fin de semana estuvo fue un exitazo un exitazo si me sorprendí y lo mejor lo mejor es que con quien vamos a hablar también fue auspiciado ese evento el domingo pasado de fórmula 1 tenemos con nosotros al que paga las cuentas si literal porque este podcast de nosotros pero en verdad el que paga los tickets es el con el que vamos a hablar ahora tenemos y vamos a compartir galletas de y la primera pregunta que le vamos a hacer es bien difícil pero antes bienvenido Gino Villarini fundador presidente CEO Macarga chimba de aeronetpr.com el mejor y más confío en el internet de Puerto Rico en el internet de aeronet ya me lo sé a memoria si 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 que bueno que estés aquí que bueno que estés con nosotros gracias muchacho a Luis y a Jonathan yo sé que has tenido como unas semanas interesantes bastante activos pero estoy con primero estoy contento de estar aquí por primera vez como activamente participando aquí en este espacio que ahora lo vamos a está cabrón el tipo lleva pagando las cuentas él estuvo con nosotros en algún momento dado pero no así en profundo no me habían invitado hace como un par de años no me habían invitado para que tú veas ahora va a ser puesto para el internet de hecho cuando pusimos que venía la comunidad se desbordó en preguntas hay preguntas buenas de la industria para chisme y todas esas cosas pero antes que galletas quieres para celebrar la salida de Patricia de Patricia Cochino sí no, no estoy a dieta de la de las famosas o sea que estas galletas en la comunidad se ven brutales pero sí han provocado déjame pues para que la ponche aquí han provocado discusiones no son auspiciadores no, no, no pero mira ni mucho menos estas galletas tápala ahí ponle ahí un poquito solamente voy a enseñar las galletas no las vayas a virar que me voy a ir a comer espérate no las vayas a virar de hecho Ronald se supone que te dice que tú no las puedes comer no, es verdad Ronald Ronald Collazo doctor perdón ok estas son las galletas ah espérate mira para allá ok estas galletas que usted está viendo aquí en la cámara que Wilton nos está poniendo son de una marca que se llama Crumble Cookies Crumble Cookies son una gringuería es una franquicia americana es una franquicia de Utah de Utah de Utah entonces sí, sí, sí entonces lo que me dice lo que me dice Platanero Emanuel Marí fue el que las trajo porque esas galletas son jugueaderas según me explico él ellos hacen como que una secuencia todas las semanas de galletas pero no las repiten ok entonces pues eso le crea a la gente FOMO y la gente va para allí a comer que interesante entonces un concepto está cool está interesante y no las trajo no las trajo para celebrar la salida de Patricia que Emanuel está bien metido en la casa de los famosos Emanuel es como el líder entre Emanuel y Marí son los líderes de la red autónoma de la red autónoma de PPP de la casa de los famosos anyway anyway vamos a hablarle de cosas importantes Gino Villarini de verdad alguien necesita 10 gigabits de internet en su casa ¿en la casa? bueno tú tienes 10 gigabits de internet en tu casa sí, yo tengo 10 gigabits de internet pero si él lo tiene que tener porque como bien fui a brú hoy buen fui a brú de todo lo que es tecnología de internet pues con EJ y E lo tengo en casa y es más como que realmente hoy por hoy podemos decir que no es necesario quizás tener 10 gigabits en tu casa pero bragging rights tengo el internet más rápido en toda la embalización seguramente así que sí, sí las carreras de fútbol a uno más aún más aún más aún cuando el presidente de la competencia vive allí mismo pero tú sabes que yo creo que para el próximo Grand Prix debes hacer el Grand Prix en casa de Gino invitar a todos los vecinos y poner un anuncio allí estamos viéndolo en 8K en 8K en múltiples monitores si es el de la compañía roja nos va a ver nos va a ver un saludo y lo queremos también y nos vamos a ver saludos al vecino saludos al vecino y empleaba mucha gente buena así que sí, sí, sí este anyway ok pues hablando ahora en serio ¿cuánto era la velocidad más rápida que uno podía contratar en Puerto Rico antes de que llegara este servicio de 10 gigas de aeronel? pues mira las compañías que ofrecen servicios acá en Puerto Rico la gran mayoría están limitadas a servicios de 1 giga ese era como que el límite que estaba masificado o que estaba disponible a través de toda la isla para conexiones empresariales y también obviamente a nivel de la casa y entonces nosotros durante nuestra análisis de hacer el research que iba a ser nuestra próxima innovación para traer aquí a Puerto Rico vimos que lo más importante era tratar de por nuestro servicio impulsar a la isla a Puerto Rico a que estuvieran el mismo level playing field que otras jurisdicciones en Estados Unidos que son bien competitivas en tecnología o sea que yo puedo hacer para que Puerto Rico esté al mismo nivel de Silicon Valley por ejemplo por lo que yo controlo o lo que está a mis manos si alguien viene a Puerto Rico a decir invertir una de las cosas que miran y tú me corregirás es pues obviamente el ambiente de inversión el gobierno la estabilidad esas cosas pero también el servicio de internet particularmente si tú tienes tu oficina en Estados Unidos exacto conectividad inclusive durante este proceso he aprendido cosas que no sabía antes de hacer el lanzamiento estuve discutiendo dialogando con Héctor Giraud para el EITIN y él me dijo que ellos perdieron una oportunidad de hacer unos research en Puerto Rico porque necesitaban una conectividad de 10 gigas o más para que conectara a unas supercomputadoras en Estados Unidos y eso se perdió porque no existía ese tipo de servicio y por qué Aronet lo puede hacer y quizás otras compañías no lo puedan hacer o sea que hay en diferencia en la infraestructura en la tecnología en la manera que Aronet le suple a sus clientes si mira nosotros tenemos una red híbrida tenemos tanto fibra óptica como radio microondas y la combinación de ambas es la que nos permite varias cosas una pues ser más rápido en el momento de hacer el deploy o la instalación del servicio porque con por ejemplo la radio microondas lo podemos hacer un día para otro por ejemplo si está dentro de la cobertura eso con otros temas como fibra óptica se tarda mucho más porque si hay que construir la fibra óptica hay que romper la calle whatever entonces eso te dileta ese proceso también está el componente de la conectividad no tanto aquí dentro de Puerto Rico y las facilidades que tú tienes aquí sino también la conectividad que tú tienes hacia el internet en general hacia Estados Unidos que son los cables submarinos que son los cables submarinos nosotros hicimos unas inversiones para aumentar nuestra capacidad de esos cables y también obviamente el equipo que tú tienes en lo que llaman el network core ¿verdad? o tu centro de datos principal los equipos que tú tienes ahí también van a definir los servicios que tú das porque eso piénsalo como si tuviese un centro de datos si tú tienes un equipo que las conectividades o los puertos que tú tienes para conectar el equipo son de un giga nada más pues tú no puedes dar más de un giga a tus clientes pues nosotros también hicimos un cambio en todo nuestro equipo core para que nuestra infraestructura tuviese facilidad de puertos de 100 y 400 gigas así que nosotros recibimos esas conexiones en esos puertos de alta velocidad entonces las conexiones que salen de ahí pues pueden ser de esa capacidad o menor así que esa combinación de factores son las que nos permiten nosotros hoy por hoy pues entonces estar lanzando este producto o sea que por ejemplo porque me pasaba una vez cuando en un momento dado tuve una de las compañías voy a mencionar el nombre que me daba cuenta que cuando hacía el speedtest se conectaba al servidor que tenía la compañía pero entonces cuando tú ponías otro servidor pues cambiaba la velocidad cambiaba y entonces un poco eso que tú estás explicando es parte de esa infraestructura de cómo pasas a señal cómo llega al puerto todo ese tipo de cosas porque tú tienes la conexión local de tu casa de tu negocio hasta el centro principal de datos de la computación que tú contrates y esa compañía de contrato tiene una conectividad de ahí en adelante y a lo mejor tú puestas una velocidad local como tú bien indicas pero entonces la velocidad entre esa compañía y el resto del internet pues está limitada por muchos factores ya sea porque está congestionada la capacidad o los puertos físicos son de una capacidad más limitada hay muchos factores inclusive ahora con este servicio 10 gigas yo me he dado cuenta que a veces hay servidores de speedtest en Estados Unidos que no dan la capacidad para tú probarle la velocidad que nosotros estamos ofreciendo yo tengo el servicio de 10 gigas y tú lo pruebas en varios servidores locales y afuera y puedes ver la diferencia en uno te va a dar 8, 9, 10 en otro te da 1 o 2 porque los servidores que tienen no dan la capacidad para hacer las pruebas o qué a veces hay que tener establecer quizás los servidores de compañía de más renombre y si coges un servidor de una compañía Mickey Mouse pues el amor no te va a dar el resultado correcto eso es bueno saberlo porque sé que hay mucha gente que se vuelve loco haciendo esas pruebas ok entonces qué tipo de industria negocio sabemos que aquí Wilton tiene webnetico yo creo que si la primera fue en tu casa la segunda 10 gigas fue aquí yo creo que Wilton fue el primero no se me acuerdo no se me acuerdo y obviamente tiene todo el sentido del mundo que Wilton use 10 gigas Wilton aquí produce contenido en video de alta calidad en 4K 8K y obviamente el más duro es el tecnético y lo sigue haciendo por décadas pero más allá de lo que nosotros hacemos multimedia etc qué otro qué otro tipo de industria requerirían 10 gigas cualquier industria que tenga unas facilidades que tenga una cantidad de usuarios digamos 50 o 100 personas trabajando en un mismo sitio pues tú tienes que tener una capacidad mayor por lo mínimo mayor de un giga nosotros con este servicio tenemos dos ofrecimientos uno que es 5 y otro que es 10 obviamente estamos dándole bien duro al de 10 porque es el el más importante el que te llame por más y después negocia por menos exacto pero si tú tienes una empresa que tiene más de 100 empleados de cierta manera esa capacidad de hasta un giga no te está dando porque inclusive hoy por hoy mucha gente en su casa está contratando 500 megas un giga si tú tienes 100 empleados y traduce esa matemática simple quizás a pobre empleado tienes un giga y tienes 100 empleados estás hablando que son 10 megas por empleado que eso no va para nada hoy en día muchas empresas podemos decir que están undersubscribed la capacidad que tiene internet está por debajo de lo que realmente necesitan y eso se traduce a problemas de conectividad que los chats las videoconferencias no salgan bien se pincelan se caen eso es bien recurrente todas esas cosas que a veces tú ves que hoy en día se ha aumentado la utilización de todas estas reuniones virtuales y tú lo ves en esa reunión que mucha gente pues las capacidades no son las necesarias y es por eso porque la capacidad que tienen dentro de su red no es la que necesitan yo sé cuentos de oficinas aquí en Puerto Rico que de momento dicen vamos a hacer un Zoom meeting o lo que sea y se conectan todo el mundo desde sus estaciones de trabajo y dentro de la misma compañía y todo es un papelón o sea como que aunque está dentro de la compañía entonces tiene que salir un servidor principal el servidor de Zoom o el de Teams o lo que tú estás usando y regresar de ese video o sea que tienes una transversión doble tienes el video saliendo y el video entrando y aunque sea local de todo el mundo local se maneja afuera en la nube o sea que tienes que tener una buena conexión ok entonces ya que estamos hablando un poquito del servicio vamos a hablar un poquito de la industria de telecomunicaciones ¿dónde estamos hoy? obviamente los que escuchan este podcast se cambiaron hace muchísimo tiempo y no tienen problemas con la compañía Roja o Azul pero o han llamado como en mi caso que me pasó que no me pusieron la entrada porque porque no hay cobertura no porque mi casa tiene un edificio que bloqueaba por eso pero eso va a cambiar pero ya estoy hablando para que tú mene el edificio coño pero pero ok obviamente yo creo que la noticia principal de los últimos meses realmente ha sido el cambio de AT&T a Liberty ¿verdad? esos son celulares yo sé que tú sabes de celulares pero tú no vendes servicio celular pero un poco explícanos detrás tras bastidores ¿por qué ha sido tan difícil esa migración? o sea ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué es lo que tú crees que está pasando ahí? mira es bien lamentable ¿verdad? ver como el servicio y lo digo por experiencia propia porque tenía cuenta con Liberty y ha ido desmejorando por muchísimas razones y también lamentable que hayan tenido que cortar empleados recientemente esto obviamente porque se impactan en gente local en su trabajo su día a día su pan dentro de toda la información que a mí me llega de la industria de compañeros que hay gente ya conozco adentro y afuera es que básicamente pues ha habido un problema quizás de planificación de esa migración donde quizás no se asignaron los recursos correctos o la cantidad de recursos necesarios para que esa migración se diera en el tiempo establecido había una fecha inicial de corte del 31 de octubre del año pasado el 2023 y luego de esa fecha la compañía Azul ¿verdad? iba a tener que pagar unos fees adicionales porque no se había cumplido a la otra compañía Azul a la otra compañía Azul ¿verdad? que eran unos fees bastante altos y entonces como ese cambio no se dio pues entonces yo puedo pensar ¿verdad? que entraron en modo pánico porque tenemos que hacer todo el más rápido posible para limitar esa cantidad de fees adicional que tenemos que pagar y entonces dentro de esa urgencia de tratar de hacer esa migración lo más rápido posible pues se convierte con lo competido que es el mercado local de telecomunicaciones particularmente en celulares esta compañía Azul ha dicho le informó el mercado y dio una entrevista también que han perdido un montón de clientes ya van puede ser entre una cosa y otra ellos dijeron que perdieron un montón en el último trimestre pero eso es acumulativo no están informando lo que habían perdido ya anteriormente y se estima que deben estar ya por debajo del millón de suscriptores sustancialmente eso es lo que que han perdido un millón de clientes que pueden estar por debajo del millón si yo recuerdo cuando ellos hicieron la adquisición estaban en 1.1 1.2 millones de clientes y en efecto de lo que he escuchado hoy de casualidad sale el reporte del último quarter de ellos así que veremos ahí que ellos van a reportar entonces digamos en tu experiencia dirigiendo aeronel cliente que tú adquieres de otra compañía se te queda contigo o sea esa retención si yo me voy para un servicio tan esencial como es la telecomunicaciones si yo decido migrar para otra compañía es muy probablemente que yo no vuelva para atrás es bien difícil y más cuando cuando tú te mueves por un tema de servicio y no de precio porque tú te puedes mover por precio porque estás en una situación económica inestable o estás buscando ahorro pero ok yo me muevo de A a B si en B me sale más barato pero el servicio es malo pues voy a pensar más adelante pues voy a regresar A porque aunque me cueste 5 o 10 dólares más mensuales o 100 dólares más mensuales voy a tener un buen servicio pero cuando te mueves de A a B por un tema de servicio ahí es un poco más complicado poder que ese cliente y enamorarlo de nuevo para atrás claro van a tener que regalar muchos celulares y muchas cosas muchos descuentos muchas cositas y ahora se lo está haciendo más difícil porque antes por ejemplo cuando eran parte de la otra compañía azul pues tenían el tema de que tú podías pagar por ejemplo yo todavía tengo una oferta en esa compañía que me incluye unos servicios de streaming cosas que cuando uno sume y resta pues te dicen está bien pues lo estoy pensando si me regalaste Netflix o me regalaste el subsidio Netflix o me regalaste exacto pero ahora ya esa compañía no pertenece a esa otra compañía entonces pues estoy seguro que en algún momento dado vas a tomar la decisión de empezar a cortar eso porque eso le debe costar mucho más en términos de suscriptores pero lo que sí he estado me he dado cuenta que muchas empresas o sea la parte tú lo decías la línea comercial es la que está sufriendo más que la línea individual pues la línea individual pues tiene dos teléfonos pues está bien pues bueno pues es más difícil cambiarme que pero la línea comercial que son muchos más son más chavitos y las cuentas comerciales son como que aunque son menos cantidad de cuentas representan un revenue mucho mayor por cliente porque ese cliente comercial pues tiene otros servicios añadidos tiene otros parquetes otros bundles y cuando tú mides lo que se conoce en la industria de telecom como ARPU que es el Average Revenue Per User o el ingreso promedio por cliente pues las cuentas comerciales tienen un revenue mayor promedio por cliente que una cuenta particular así que el impacto es mayor a nivel financiero y en ese sentido cuando ustedes lanzan el servicio de Home Fire que fue el que nosotros en un momento dado estuvimos hablando mucho tiempo y sé que mucha gente se cambió yo lo tenía en aguadilla era bien bueno y mucha gente se cambió y a mí me llamó mucho la atención que en ese momento nos escribía mucha gente fuera de la zona metropolitana porque me di cuenta y no sé si se ha sido la experiencia de ustedes que el servicio de internet fuera de la zona metropolitana es bien limitado no solo que es malo el servicio sino que las velocidades donde hay servicios las velocidades son bien limitadas esa experiencia de cómo ustedes se movieron a residencial particularmente con ese producto ¿cómo fue? en términos generales bueno para nosotros decidimos movernos eso fue después de la pandemia porque durante la pandemia siempre siempre el servicio que ofrecíamos era para pequeños y mediados negocios y si alguien lo quería para su casa usualmente contrataban el servicio de pequeños negocios y lo ponían en su casa que era un precio un poquito por encima del promedio que estaba en el mercado y en la pandemia fue tanta la gente que nos pedía servicio para la casa y unos podían costear y otros no obviamente por el tema económico y decidimos entonces mira vamos a hacer un ofrecimiento residencial oficial para poder llenar este espacio que está vacío o que realmente no lo están supliendo otras empresas por varias razones y decidimos hacer ese ofrecimiento y fue exitoso fue muy exitoso esto ya vamos para casi tres años de ese lanzamiento y pudimos hacer penetrar la área de cobertura que antes no teníamos y en la isla hemos tenido buen éxito porque es un tema aunque el resto de la isla hay muchos operadores también pequeñitos que cubren ciertas áreas y ciertas regiones pero realmente pues no hay una empresa aparte de las dos grandes que tienen su infraestructura en esas áreas que dan un servicio promedio dado las instituciones del área geográfica de Puerto Rico no hay una empresa que si pudiera darle esa cobertura de servicio que el cliente está buscando y con velocidades y con unas velocidades razonables y necesarias para el servicio en tu casa y de toda esa expansión a residencial esa línea de negocio para ustedes ha resultado de que sus clientes se han retenido bastante se han quedado con ustedes o sea oye en la industria siempre hay un porciento de movimiento de movimiento el churn el churn no solo está por debajo de un porciento de un porciento oh wow el churn para que usted sepa es cuando es un servicio recurrente cuánta gente se le quita al mes versus cuántas entradas pues nosotros en el Patreon tenemos un churn nosotros sabemos cuánta gente perdemos al mes cuánta gente estamos por debajo de la métrica de la industria de la economía siempre hay razones me mudé me fui de Puerto Rico razones económicas no me gusta el servicio porque oye no somos perfectos claro esto es tecnología y la tecnología falla claro pero pues nada yo creo que y eso es parte de del del soporte que da el equipo que nosotros tenemos y estoy bien orgulloso del trabajo que ellos hacen porque parte de ese servicio es lo que nos ayuda es mantener ese churn bajito una vez tú quieres el cliente es más fácil retenerlo que buscarte otro nuevo así que eso eso trae mucho peso el servicio que dan nuestros muchachos aquí en apoyo al cliente costo merced y todo eso para que eso y te pregunto ya había el internet satelital existida por muchos años en Puerto Rico y en otras partes del mundo pero creo que con la llegada de Starlink quizás se le ha dado una segunda mirada al tema del internet satelital cuán importante es la entrada de Starlink a Puerto Rico tú crees que tiene algún impacto y realmente cuán viable es esa tecnología mira yo creo que a ti no su impacto a mí me sale un montón sobre todo me sale en Twitter que yo pienso que y los voy subsidiándose a sí mismos el gastando millones de Starlink para aguantar el Twitter que está poniendo chavos tú no lo harías claro que lo haría pero oye la tecnología de Starlink yo pienso que es una tecnología revolucionaria lo que ellos lograron porque una cosa es como funcionan los satélites tradicionales que el satélite está en lo que llaman órbita geosincrónica que está bien lejos y tú con una antena alumbras todo el planeta prácticamente y si tú de esto pues llegas ahí pero entonces la de Starlink es una órbita bajita bajita y son microsatélites se me escapa el nombre ahora de la órbita es lío pero la traducción se me olvida ahora pero son muchos satélites que lower orbit lower orbit muchas gracias eso mismo es boom papá puesta para internet puñeta son muchos satélites que van pasando bien rápido y entonces es como un roaming pero quien está haciendo roaming es el satélite porque esos satélites chiquititos hacen una red entre ellos y no importa el satélite que tú jites ya el satélite se va moviendo pasa uno y tu antena que está en tu casa se mueve de una a otra y se mantiene el servicio ya ha sido oye un bálsamo digamos para las áreas de puerto rico donde la cobertura es bien bien complicada porque hay que reconocerlo puerto rico la geografía de puerto rico es bien complicada para suplir internet y siempre hay unas áreas o unas sombras que se quedan sin cobertura y ahí starling es la tecnología ideal para conseguir eso hay un testimonio de un patroncito que se cambió yo me unía durante el lockdown a Aeronet la compañía azul necesitaba permiso del municipio para romper la brea y la compañía roja estaba en la transición de cobrar fibra y no tenían servicios y desde ahí así que ahí tienes muchas gracias por el apoyo así que yo si he visto casos de gente que ha podido conectarse al internet una velocidad razonable con starling porque desgraciadamente donde ellos tienen nadie tiene cobertura y oye es una alternativa pero no todo el mundo tiene recursos económicos para pagar el servicio porque no es barato no es barato tampoco la antena te sale 600-700 dólares la tienes que instalar tú mismo sí lo más caro es el starting si tú si tú no tienes habilidades técnicas pues tienes que buscar a alguien que te la instale pagarle a esa persona y entonces la mensualidad está por encima de los 100 dólares no es un producto accesible para la masa es para alguien que lo necesita que no tiene otras opciones hay gente que por ejemplo yo he visto muchas compañías de construcción contratistas de gobierno que como son oficinas móviles exacto son temporeras pues lo compran y lo mueven eso es una muy buena aplicación porque también tú no te tienes que gastar un contrato con ellos exacto tú lo prendes un mes lo pagas el otro mes sí para ese tipo de solución yo lo he visto en botes la gente lo están poniendo en botes lo he visto mucho en botes yo he ayudado a montarle en el bote así que es una solución que tiene sus use cases sí 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 ustedes tienen una antena en una marina nosotros tenemos varias marinas algo así como que varias marinas que nos usan nuestro servicio comercial sí que vale gente yo sé que se han conectado sí 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 este pero una de las cosas que vi con lo de Starlink es que cuando llueve ah bueno claro cuando llueve tiene su impacto porque la como la y el cloud cover también si la nube es muy densa pues obviamente tapa y minimiza la señal y puede que pierda la señal es como el direct un poquito parecido a directivio que pierde la señal cuando llueve y se agrada bastante la velocidad pero sufre sustancial o sea no es como que pero para el que no tiene nada pero claro es una buena opción sí 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 una buena opción este hablaba del servicio y un poco les cuento mi experiencia cuando yo traté de montar el servicio de Home Face en la casa el equipo técnico que fue espectacular pues empezaba a medir y dice mira la antena solo está ahí pero voy a tratar de llegar y qué sé yo y entonces se dieron cuenta que la casa tenía como que un line of sight para otro lado pero una antena que era mucho más distante entonces me dice yo te la puedo montar o sea te puedo dar el servicio pero no te voy a dar la velocidad completa porque está tan o sea que hay que tiene que pasar era como que nosotros estábamos en qué hacer la verde era como que para los colobos para allá para otro lado un revolo y ellos me decían mira no yo lo podemos hacer tú me firmes y lo hacemos pero pero fue o sea usualmente esas instalaciones son bien rápidas y ellos fueron como que punto a punto fueron toda la casa o sea a lo que les digo con esto es que de verdad que es una compañía que busca alternativas si los muchachos siempre que van y siempre tratan de poder proveer la conexión al cliente y si ven que la conexión no va a ser la mejor nosotros preferimos mira para darle un servicio a mitad pues mejor no lo instale y mejor que el cliente aunque nos encantaría que estuviese con nosotros hay reacciones técnicas que a veces no permite y decidimos mejor mira mejor que no tenga el servicio que tenga una mala experiencia yo he tenido casi todos los servicios de AeroNet le di aquí ya me falta pero lo tengo aquí con Wilton pero yo en mi apartamento aquí en Guaynabo en la oficina que tienes allá en Matadet pero aquí en Guaynabo pero para decirte los que he tenido tengo AeroFiber que es mezcla en el edificio ellos pusieron una antena arriba en el techo pero también tenemos fibra por tierra así que no importa lo que falte si falla uno tengo el otro y en verdad en casa del internet cuando se me va es porque algo hice yo con el mesh algo cagué yo en la instalación eso pero es culpa es culpa mía pero yo tuve desde el 2013 yo creo que yo tuve en Miramar que era mi oficina la primera oficina y ahí era antena pura pura y dura y corrimos la agencia full en ese momento teníamos que se yo creo que 100 megas yo creo que era como que el primer servicio 100 megas 2013 sí sí 100 megas y en la casa de Aguadilla tuve el Home Fire que es la antena el servicio comercial y mano en todos sitios siempre de ahí haces el programa haces el Zoom haces el Zoom sin problema y contrataba a Aronet para eventos como que hay que streamear algo bueno los PPP Awards los streameamos con internet de Aronet y allí van los muchachos en Bellasarte hubo que negociar porque en Bellasarte fue para que la antena fuera el techo para tirar la la corrida de cable sí porque fue el punto rojo abajo sí que más complicado tuvimos que llamar a un par de gente sí sí o hemos que pedir junto a directores como que mira ayúdame por favor no te queremos quemar en el podcast y hubo un poquito pero ahí estuvo entonces claro en todos estos sitios que nosotros vamos nosotros no tenemos internet aquí nosotros sí sí yo sé que tú tienes internet pero cuando probamos lo que yo necesito no lo tienes exacto cuando probamos es como que no podemos hacer esto así sí 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 nosotros hemos oye específicamente eventos especiales hemos hecho mucho evento especial con unas cosas bien estrambóticas digamos nos han contratado para filmaciones de videos en playas exóticas me acuerdo que nos contrataron para un reality de Estados Unidos que lo filmaron en la isla de Ramos en Fajal que es una isla privada y nosotros montamos servicios allí y tenemos que desplegar wifi por toda esa islita por este evento o sea nos llaman con unos embelecos nosotros estamos ahí y nosotros si se puede hacer lo hacemos así que es un challenge tecnológico y de ahí que sale Out of Ivers G o sea tenemos ese challenge tecnológico que cómo hacemos esto cómo llevamos a Puerto Rico hacia adelante para que tenga esa competitividad a nivel de conexión de internet para que las empresas no simplemente la parte tecnológica que el precio que estamos ofreciendo está yo me atrevo a decirte que está por debajo del precio que se da ese tipo de servicios en otros mercados de Estados Unidos como Nueva York Miami o sea tú pides una notificación de ese servicio y te va a costar cinco veces más de lo que nosotros ha averiguado en los competidores y en los competidores también el competidor no tiene esta velocidad pero te está cobrando el precio hay uno que tiene un servicio parecido pero es bien caro y requiere muchas cosas o sea como que nosotros también lo que queremos hacer con esto es que yo no sé si ustedes se acuerdan hace ya como diez años cuando Google anunció Google Fiber que ellos salieron mira vamos a tener fibra va a ser 70 pesos un giga y qué pasó todos los competidores salieron corriendo para poder ajustarse a la competencia yo tengo mi empresa pero más por encima de mi empresa está Puerto Rico y yo quiero que Puerto Rico sea competitivo en el tecnológico y yo estoy haciendo esto y obviamente yo no puedo llegar a todos los clientes pero la competencia va a tener que ajustarse también se va a beneficiar al final el cliente y acelerar también un poco la innovación porque yo creo que lo que ustedes han hecho con los servicios desde lo de Home Fire ahora con estos otros servicios es precisamente que yo veo muchas de estas compañías muy estáticas o sea muy cómodas por no decirlo y yo sé por ejemplo son bien agresivos y compiten en su lado wireless en la cosa de celulares etcétera pero aún así en esos servicios son bien limitados o sea como que yo sé hay otras compañías que están innovando en esa área también y están atreviendo a hacer un montón de cosas entonces y por ahí va la pregunta ¿qué otras cosas por ejemplo compañías en Puerto Rico van a poder hacer si yo soy una compañía X contrato tus servicios o contrato los servicios que tú tienes y que yo voy a poder hacer más allá de ofrecer servicios en mi empresa por ejemplo yo pensaría un canal de televisión claro ¿qué puede hacer un canal de televisión con una velocidad común? toda la gente que hace creación de medios va a poder exponenciar su ofrecimiento por ejemplo si tú tienes una estación de televisión y puedes puedes lanzar muchos canales de contenido por internet simultáneo streaming simultáneo miles de canales a la misma vez desde tu misma casa de producción transferencias de esos archivos que son gigantes transferirlos de un sitio a otro para aumentar las eficiencias dentro de tu empresa por ejemplo y esto es un ejemplo que yo doy bastante menudo el tema de radiología en Puerto Rico la mayoría de los radiólogos ven las placas desde su casa en Pajama y para eso tienen unas computadoras especiales en la casa y tienen unas sillas especiales y una cosa bien interesante es bien interesante ese tema pero ¿qué pasa? si el radiólogo tiene una conexión de una velocidad pero el hospital tiene una que no es apta realmente el límite la va a poner el hospital con la conexión que tenga si el hospital contrata una velocidad de 10 gigas y el doctor también pues esa transmisión de esa placa de punto a punto a a una velocidad mucho más rápida el doctor va a poder ser más productivo de su casa si porque no es como que la placa tú la puedes comprimir claro su imagen es súper pesada se la puede poner en pdf o algo así te sientas a esperar que vaya la placa te sientas a esperar que vaya esa placa obviamente eso es uno de los pocos ejemplos pero investigación research todo lo que viene a ver ahora con inteligencia artificial va a ser súper importante porque aunque tú puedes levantar chat gtp en tu teléfono o en tu computadora realmente la computación se hace en un data center ¿verdad? so que si tú tienes mucha gente haciendo requests de chat gtp y todos esos requests tienen que ir a un data center que ahora mismo está en Estados Unidos pues vaya en un momento que la capacidad no es suficiente y si tú eres más rápido le ganas a todo el mundo y si tú eres más rápido o tienes más espacio en el pipe puedes hacer más requests a la vez so que todo lo que tiene que ver con con inteligencia artificial la velocidad es crucial aunque no necesariamente el dispositivo final pero en la parte de computación es súper importante y para los amiguitos de Forex también te ayuda porque vas más rápido entonces haces tu trade antes que los demás bueno si tú tienes velocidad en este tema lo más importante también es la pero mira esos de Forex asegúrate que le firmes un contrato con garantía que te paguen rápido si no pagan es desconectado si es verdad es la mentira no la vas a entrar a tu servicio están desconectados si 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 oye hablando un poco de la industria en estos días no sé por qué estaba otra vez se retomó el tema de Prepanet si en algún momento dado y yo me había quedado de que se había logrado aprobar legislación claro que ya es ley exactamente que básicamente Prepanet no puede vender retail al detalle puede venderle al gobierno o al por mayor y el gobierno tiene que competir de buena ley o sea tiene que estar como un teoría dentro de exacto en teoría si porque uno de los problemas era que ellos estaban undercoding que lo habíamos hablado en algún momento era como que es que ellos estaban iban a ir a la subasta y le decían pues si Aaron él dice mil pesos y yo te digo pues son 500 tú sabes entonces era como una compensación leal esa ley ha funcionado o sea bueno hasta el día de hoy ha funcionado porque Prepanet se ha mantenido como un proveedor a nivel al por mayor esto y obviamente en el caso del gobierno que lo puede utilizar fuera de eso pues se ha mantenido fuera del mercado del detalle y hay que aclarar algo importante oye yo me paso a veces estoy leyendo por twitter con gente que pone unos tweets como que que no hacen ningún sentido recientemente hace unos meses este la senadora que ahora está corriendo para de Victoria Ciudadana creo que es que está corriendo para Roswell no Anailma Riberacen Anailma Riberacen puso un tweet con una información completamente incorrecta o sea que si Prepanet hubiese estado todo el mundo tiene internet gratis en la casa la gente piensa que donde hay electricidad de la autoridad o de Prepan en ese momento y ahora es Luma iba a haber internet y eso es completamente incorrecto o sea el internet no va por el cable de electricidad claro o sea la red de Prepanet era bien limitada o es bien limitada ellos tienen una serie de fibra óptica unas troncales y ciertas áreas pero o sea llegar a todas las casas en Puerto Rico para ellos prácticamente es imposible si lo pudiesen hacer iba a tomar mucho tiempo a nivel de construcción y de costos para el pueblo de Puerto Rico yo te tengo que decir que al principio yo estaba yo estaba en el lado de que Prepanet vendiera que Prepanet mira que te van a casar los victorios que te van a casar los victorios si porque te metiste con Anayma no no pero yo a lo otro pero eso necesitas internet también si necesitas internet así que y no puede ser Prepanet la cosa es que realmente cuando comenzó esta discusión yo recuerdo haber tenido conversaciones con Gene y decirle pero Gene porque tú eres un competidor así fue que nos conocimos y lo trajimos y hablamos de eso él vino aquí cuando era con el micrófono feo y discutimos cocoteo y él nos explicó y yo puedo entender los puntos pero mientras el tiempo ha ido pasando yo estoy más convencido que en verdad el rol de Prepanet debe ser como un wholesaler porque o sea como al por mayor o sea como un proveedor primero porque obviamente o sea el deployment contrario a lo que había dicho Jaramillo y Lutiel en un momento dado el deployment estaba bien bien atrás o sea no ni van a tener capacidad de poder competir realmente llevarte el internet a tu casa el last mile es lo más costoso es lo más costoso y en verdad pues y aunque ya tienen los cables de electricidad hay que tirarle el cable como que era y hemos aprendido que la red está estascarada o sea está baratada tú sabes y después de María pues también y un poco creo que Puerto Rico necesita más wholesalers para que ayuden a compañías como la de Gino y otras a tener más capacidad tú me corregirás pero aquí hay un tema de lo hablabas ahorita de la conexión hacia afuera ¿verdad? tenemos una conexión interna pero tenemos también yo he conocido empresas que tienen problemas tienen sus facilidades en puntos distantes de la isla y tienen problemas en interconectar sus facilidades porque no hay o sea en algún punto hay una de las compañías que no tiene entonces tienes que ir con otra y todo es un revolucionario este así que yo estoy un poquito más convencido de que en verdad yo creo que esa ley aunque y sé que fue cabiliada intensamente por la industria incluyendo el amigo de la compañía Roja que estuvo bien activo con esa ley este creo que tenían o sea el tiempo les ha dado la razón a la industria porque la industria uno no ha dejado de innovar no ha dejado de competir la competencia es lo que hace innovar por eso no ha dejado de innovar no ha dejado de competir y a la misma vez Prepanet sigue ahí o sea existe sí existe y está dando servicios de alguna manera u otra exacto ¿quién administra ahora mismo Prepanet? ellos siguen como una entidad aparte de Luma ellos siguen como una entidad aparte de Luma siguen siendo el gobierno entonces siguen siendo de parte del gobierno del gobierno interesante o sea ha habido comentarios de que ya están vendiendo de que puede haber posible comprar pero al día de hoy nada se ha contratado y ellos compraron el cable submarino ellos tienen un cable submarino ellos tienen una participación el cable submarino cuando ellos integraron lo que era Ultracom que era lo que era la autoridad de comunicación de Puerto Rico esa entidad tiene un por ciento pero los cables submarinos no son de nadie técnicamente siempre hay como una compañía que pone un por ciento mayoritario y los demás se distribuye es como un consorcio aunque tú puedes decir mira ese cable es de X compañía pero realmente quizás es el participante mayoritario y la historia de Prepanete si mal no recuerdo es que ellos tiran la fibra para conectar sus plantas y sus centros de distribución y la comunicación interna era para monitorear la red completa y estaban usando como 5 por ciento de la capacidad y era de hecho una buena idea era una buena idea para ellos para ellos internamente y de hecho para el gobierno es lo mejor que pueden hacer ahora mismo venderla ese asset y que otro capitalice porque requiere mucha inversión para poder crecerla así que pero qué bueno que tomes este tema porque Jonathan comentaste algo muy importante y yo creo que me da pie hablar un poquito de lo que es el proyecto de Smart Island que es lo que la administración actual ha estado impulsando basado en los fondos de EBIT son fondos de la ley de infraestructura exacto para Puerto Rico le han autorizado casi 350 millones de dólares ok que son fondos federales que van a llegar que son administrados por el gobierno la parte de telecomunicación del gobierno y ellos tienen un proyecto bien interesante que es que ellos quieren poner conductos o tuberías a través de todas las vías principales de Puerto Rico para que proveedores como nosotros lo utilicemos exacto es como básicamente una infraestructura que todo el mundo se va a poder compartir vamos a hacer tubos vacíos en todas las vías primarias y secundarias de Puerto Rico para que proveedores como nosotros y todos puedan poner ahí su fibra óptica o cualquier otra tecnología que quieren poner en ese tubo o sea que eso un poco para explicarle a los amigos que nos están sintonizando es que ahora mismo la fibra se tira por tierra o por aire cada compañía pone su fibra como sea la esquina aluma el poste o tú tienes que soterrar para enterrarla uno es más costoso que otro pero por ahí es muy sustancial esto lo que haría es que el gobierno con estos fondos estaría subsidiando esa infraestructura completa y usted lo que tendría que hacer es tirar el cable tirar el cable exactamente ok y eso iría por los puentes por áreas públicas por todo el plan es que sea por todas las carreteras primarias y secundarias ok y el deployment de esto cuánto ya empezó esto va a tomar un poquito de tiempo porque esto es una construcción mayor un proyecto de infraestructura sustancial y yo por la poca experiencia que tengo o la experiencia que tengo en la industria yo creo que eso tomaría como unos 5 años en finalizarse un proyecto como este ok todavía no se ha comenzado porque está en la fase ya justamente recientemente fue que se asignaron los fondos de parte del gobierno federal y está ahora abierto una un RSP para la parte del diseño ok estamos viendo que quizás la adjudicación de estos primeros pasos sean uno o dos años adicionales y el fruto lo vendremos abriendo como 5 o 6 7 años y esto le permitirá además de tirar los cables es llegar básicamente a toda la isla claro como mismo y lo beneficioso para la industria de todo un escenario como tanto para el pueblo de Puerto Rico es que es un conducto que cualquier empresa que cualifica obviamente no va a ir un pepito por ahí a tirar un cable pero una compañía bona fide de internet puede usar ese tubo para tirar su fibra óptica y llegar a los clientes que quieran llegar existe algo similar en Estados Unidos o sea como que hay jurisdicciones que tienen infraestructuras similares inclusive hay una orden federal que se llama el DIC-1 que indica que cada vez que haya una construcción de una carretera se supone se supone que tienen un tubo para que cualquier compañía de toda la organización lo pueda utilizar pero eso en Puerto Rico no pasa ok por cualquier razón que pase no sé no pasa pero ahora con esta iniciativa yo entiendo que va a ser bien beneficio para la isla porque entonces va a permitir mayor competitividad y mayor competitividad mejores precios para el pueblo mire ese comentario que pone José Lozada José Pórtate bien Smart Island vaya vaya la pastora Iris Nanet tiene razón esa es la pastora de Bayamón quiere controlarnos esa es la pastora conspiranoica que escribe saca stories que dijo que dijo que la migración esta fallida es porque nos querían controlar la migración de libertad algo fallo esa es la teoría no no en serio esa es la teoría la teoría en cierto sector religioso tratado de 5G el chip las vacunas todas esas cosas vean nuestros reels los reels se han puesto por problemas en Instagram documentamos bastante la pastora y hay mucho engagement que no ha generado gracias gracias a la pastora que Dios la bendiga y a la comunidad de Papito Dios que nos ha hecho crecer y ya pasamos de cuánto 20 mil seguidores 30 mil en Instagram una locura oye Gino ahorita más o menos tocaste el tema pero con la llegada de los 10 gigas donde se sitúa Puerto Rico en acceso a internet y velocidades versus otras partes del mundo obviamente Estados Unidos Latinoamérica como tú crees que es el servicio aquí versus otros lugares nos posicionamos número uno en toda Latinoamérica este servicio o sea 10 gigas no se consiguen tú pudieses conseguir los ciertos mercados quizás algo así Bogotá ciudades así bien puntuales a un costo ni me lo quiero imaginar ok así que a nivel de todo lo que es México hacia abajo nos posiciona por encima de todos ellos y como te comenté ahorita en Estados Unidos nos posiciona al mismo nivel o por encima también de muchas jurisdicciones que son avanzadas en tecnología porque aunque tengan quizás servicios disponibles porque si está disponible en Estados Unidos en muchos sitios no está disponible al costo que nosotros estamos ofreciendo o sea si tú eres una compañía y contratas este servicio en Nueva York por ejemplo te va a costar 5 mil 6 mil dólares mensuales wow en Silicon Valley San Francisco igual nosotros lo estamos lanzando en precio competitivo en precio competitivo y alta tecnología para posicionar a la isla a ese nivel para ver con este pequeñito granito de arena si podemos atraer más empresas a Puerto Rico mejores trabajos etcétera tú has mencionado bastante el tema de lo que el granito de arena que tú puedes aportar y que tu empresa pueda aportar a ese ecosistema ¿qué falta? además de conectividad obviamente hay otros servicios pero ¿qué falta? el tema de los permisos hay que atenderlo porque ya porque inclusive dentro del sistema de teleconexiones nos afecta muchísimo que tengamos que esperar meses y hasta a veces años para poder romper una calle y tirar un cable eso es ridículo eso hay que atenderlo y obviamente también como afecta también atraer empresas nuevas y todo eso el tema de permisos es algo que es deprimente para todos a cross the board eso es algo que hay que atender SAP esto aparte de eso pues obviamente el tema de de como el gobierno de nuevo ahora que lo menciono quiere meterse también otra vez a la parte de internet la competitividad ¿cómo así? bueno revivieron un proyecto en la cámara el PC creo que es 403 del 2021 recientemente lo están reviviendo para derrobar la ley 80 es la ley que no permite la competitividad del gobierno en la parte de internet eso es lo de Prepanet lo de Prepanet lo están reviviendo lo están reviviendo con data vieja porque el mismo proyecto dice que en Puerto Rico la conectividad de la isla y estamos usando una data de sabrá Dios de qué año yo le exhorto a la cámara representante a que actualice su información bajo el mismo programa de Smile Island y toda la iniciativa de Broadband de Estados Unidos hay data reciente que la FCC está colectando nosotros como Proble Internet todas las comunidades tienen que enviar a los inscriptores a las aras de cobertura las velocidades todo es un proceso bien tedioso de hacer ese reporting lo tenemos que hacer dos veces al año y eso toda esa data está disponible en un mapa de la FCC tú vas a FCC Broadband Map vas a Puerto Rico y vas a ver de esos mapas es que uno puede saber más o menos cómo es que está la cosa tú puedes ir hasta tu casa y tocar el puntito donde estás tú casi te vas a decir quiénes son los proveedores que están en servicio ahí y la velocidad y todo eso te voy a preguntar un poco y para ir cerrando hay un tema importante que mencionas se me olvidó antes y lo otro es que mejora la parte de electricidad ah bueno y tú desde el punto de vista de lo que ustedes hacen no han podido implementar por ejemplo energía solar nosotros sí en la parte de la red de nosotros porque yo pensaría que una red como la de ustedes digo requiere energía y power pero pensaría que una red como la de ustedes pudiese beneficiar en algunas áreas de la red de la cosa solar y de batería lo que pasa es que es un tema un poquito complicado nosotros nosotros tenemos sobre 250 torres a través de toda la isla para dar servicio y eso significa que en todos estos sitios necesitamos electricidad porque los equipos consumen mucha electricidad para poder dar el servicio y qué pasa cuando se va la luz y pues se va la luz nosotros tenemos o sea tiene 250 plantas más o menos nosotros tenemos casi exacto nosotros tenemos que tener baterías para todos estos sitios tenemos que tener plantas darle mantenimiento a esas plantas darle mantenimiento a las baterías tener baterías de corrida extendida que nos permitan tener varias horas porque hay sitios que a veces es difícil poner plantas porque te las roban y casi en el puerto se tiene un batería que esperemos que no se las roben tampoco porque también se las roban y cuando se va la luz nosotros tenemos un sistema de horillas remoto sabemos cuándo se va la luz cuánto tipo le queda al sitio de carga la batería despachar un técnico con un generador y conectarlo y gasolina y diésel en este caso y es un proceso operacionalmente complicado en muchos sitios tenemos también placas solares ok en el tema de las placas tienes una desventada cuando venga un huracán se van a ir volando las placas o como estamos en un ambiente por ejemplo cerca de torres de comunicaciones y se cae una antena o algo y te dejo de romper la placa claro o a veces necesitas un espacio bien grande para ver las placas no lo hay o la compañía que dueña la torre te cobra demasiado porque eso porque esos amigos son creativos ellos todo lo que tú pongas en esa área te lo van a querer cobrar no importa lo que sea escuchan las historias vamos a ser creativos oye nosotros pagamos hasta por cada cablecito que sube por la torre o sea te cobras pulgadas te cobras pulgadas yo sé que hay gente que tiene ese negocio que es el negocio lucrativo una de las claves yo estoy arrepentido una de las claves una de las claves del capitalismo es ser dueño de la logística de la entrada y la salida una de las compañías de billboards de las que está ahora la azul o la roja este tenían su plan yo llegué a ver un plan que ellos tenían básicamente como parte de su monetización era alquilar la los billboards para antenas para que pusieran poner iras de antenas de celulares o de cualquier compañía eso es bien común en Latinoamérica o sea en República Dominicana aquí había una cuestión de código pero creo que ellos lograron unas enmiendas en la ley pero tiene sentido si ya tiene esas estructuras pero actually de hecho esas estructuras muchas de ellas están conectadas inalámbricamente como que no se envía la señal ellos monitorean su herrera así pero sí pero son bien creativos sí son bien creativos oye pero pero está bien el negocio el negocio no es la Cruz Roja tampoco o sea que tu costo ahora mismo el costo más operacional más alto presumo que es la luz en el caso de ustedes la utilidad no nosotros a nivel company white la renta de las torres 250 torres se paga renta y la renta incluye la luz no la luz la luz los muchachos también y obviamente la nómina la nómina ¿cuántos empleados ya ustedes tienen? 110 empleados 110 110 y cubren todos los wow 100 empleados todos full time que bueno y en la industria de la comunicación es una industria bien competida bien competida de salario que son los muchachos tampoco no cobran barato no 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 porque son muchos ingenieros son muchos ingenieros y hay muchos empleados que aunque técnicamente no es ingeniero por la experiencia que lleva la industria oye yo orgulloso de pagar todos esos salarios yo no tengo ningún problema sí por eso que es un tema son 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 que llevan la compañía hacia adelante es una industria bien competida y yo que ya he podido conocer a mucha otra gente llevan mucho tiempo allí o sea hay muchos empleados ya con con muchos años de servicio a todos los niveles haciendo que eso está eso es bueno también y eso habla bien de la empresa porque una empresa con mucho turnover también te dice que hay algo que no está funcionando la gran mayoría de los gerenciales ahora mismo que están en la empresa todos comenzaron de compuestos entry level que bueno el director de ingeniería empezó como técnico nivel 1 cogiendo llamadas ¿cuántos años ya ustedes tienen en el 20 y pico? 23 años 23 años 23 años los días Gino puso una foto hace par de meses de una antena si como que mostrando la primera antena ahí así era y una cuanta libras menos pero que bueno que bueno Gino gracias por estar con nosotros y apoyarnos apoyar este proyecto apoyar el estudio de Wernético y de otros la realidad es que con Gino y con su director de marketing Meredith nunca hay un no todos los inventos siempre están puestos para el problema y obviamente sin ustedes no sería posible este proyecto ni tenerlo no lo tenemos ahí para donde vamos así que bien contento de estar aquí siguen hacia adelante les deseo mucho éxito están haciendo un tremendo trabajo me encanta el podcast esto no lo oigo todos los días ¿verdad? porque por falta de tiempo pero siempre siempre le doy el tiempo para escucharlo y de hecho parte de este espacio donde estamos grabando ahora todos los muchos que graban aquí que pueden subir sus cosas gracias al internet de Aeronet y el apoyo de Gino es precisamente ese ejemplo de lo que significa la conectividad o sea si nosotros mejoramos los servicios de conectividad en la isla Puerto Rico realmente puede echar para adelante puede echar para adelante mucha gente de muchas maneras Puerto Rico no echa para adelante solamente con fábricas nada más con que son buenas con farmacéuticas nada más con otra gente hay muchos muchos y este espacio es ejemplo de eso yo veo a mucha gente que sale de su trabajo y viene aquí a grabar su podcast o su proyecto multimedia y depende de conectividad para que pueda hacerlo eficiente porque lo van a grabar y se va para su casa exacto y es parte de esa dinámica que empresas como la de Aeronet una empresa puertorriqueña puede ayudar a puertorriqueños a hacer más negocios a generar más ingresos a trabajar desde aquí para otras partes del mundo y eso de eso se trata así que es importante que estas discusiones las enmarquemos desde ese punto de vista definitivo ese es nuestro orgullo darle al pueblo puertorriqueño la condición que necesita para que siga hacia adelante recuerden amigos y Gino gracias por estar con nosotros recuerden patreon.com tenemos un par de chismecitos buenos esta semana primero y tenemos el extendido de Cris Agrón así que lo que comenzamos a hablar en la primera parte si usted quiere integrarse de todo como pasó lo que ocurrió que dijo que no dijo y que le puede pasar patreon.com y hay revelaciones que no se han dicho correcto patreon.com estamos creciendo como nunca en el patreon le agradecemos a todos y todas los que han entrado a los que renovaron el change fue bajito de abril a mayo y nada se va a seguir poniendo mejor y venemos con muchas cosas nítidas de aquí a la primaria y obviamente de aquí a las elecciones así que nada que las jueces lo acompañan gracias por estar con nosotros nosotros nos vemos el domingo el domingo de hecho hay cambios esta semana jueves el zoom no va va miércoles porque el jueves los cangrejeros de Santos se reciben a los vaqueros de Bayamón en Clemente así que pues nada estaremos allí con la banca a ver si sufrimos o celebramos yo creo que los vaqueros vienen con sed de venganza y han mejorado sustancialmente desde que les ganamos en el rancho y llegó Dulital y estrena con nosotros exacto así que pues la acusa va a estar nosotros tenemos el curso nuevo el yoripari va a estar interesante tenemos el centro nuevo también que las jueces lo acompañen se me cuida muchachos bye ay 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 muchas gracias chau chau